¡Hola! ¡Hola, Alderete! ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Hola, Bernardo! ¿Qué onda? Me acaba de llegar la noti. ¡Follow Wage! El fijo se la come, quisieras. ¡Hola, bienvenidos! ¡Hola! No sé qué decir. ¿Me vas a invitar? Sí, obvio, si quieres, sí. ¡Hola, Gerson! A mi Mirko, a mi Mirko. Son las 10 de la noche. Me da pena. Oigan, se me ve súper bonita la cara hoy. O sea, vean mi cara, vean mi nariz. Se ve súper, 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 súper bonita. Creo que tenía tiempo sin sentirme tan bonita como hoy. Por eso puse la cámara grande, porque hoy dije, me veo bien bonita y así. ¡Fíjame, no! ¡Hola, Jairo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Hola, Lázaro Yerilson! ¡Hola, Gerardo Antonio! ¡Langosta! Fiel cumpleaños de mi abuelita. ¡Hola, Uner! ¿Cómo están? ¡Mi Mirko, quisieras! ¡Oigan, bienvenidos a todos! Me apoyarían dejando su reacción. El día de hoy, pues, igual el audio tiene delay. Delay, perdón. Ya mañana me pongo a arreglar eso. La neta, Nel. La neta, sí. ¡Hola, Maytú hermosa! ¡Hola, Joss! Por cierto. Eh... No sé, no sé. Estoy nerviosa. ¡Hola, Don Pollo! Me tomé todo el fin de semana. Gustavo, saludos. Me tomé todo el fin de semana y sí siento raro. ¿Vieron la foto que subí? Cambié la foto de la página porque creo que... ¡Ay, tengo que me suena aquí! Tenía mucho tiempo sin cambiarla. ¡Qué cené! ¡Cené, taquitos! Me encanta tu blusa y tu labial. Mmm... ¡Hola, Joss, hermosa! ¡Van al Joss! La verdad, sí se lo merece. Se lo merece. Oigan, mmm... ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? ¿Vieron la foto que puse en la página? Oigan, por cierto, subí foto nueva a Instagram. Es la misma, pero... Me apoyarían bastante comentando. O sea, en Instagram me gusta tener muchos comentarios. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden ayudar con unas gemas? No. Soy nueva, ¿me mandas un saludo? ¿Romántico o no? Pero saludos, Cisco. Gracias por hacer el stream y hacerme noches más bonitas. ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a quitar la cámara. Solo fue para la imagen y ya. Listo, ya estamos. Eh... ¿Cómo estuvo tu día? La neta, ando un poco enferma de la garganta. Ayer fui a las albercas. O sea, vean mi brazo, digan. Estoy toda, toda quemada. La carita no me la quemé porque, pues, me la cuido mucho. Pero... Pero el cuerpo estoy bien quemadita. Estoy bien quemadita. Traigo cadenita nueva y está muy bonita. Me encanta mi cadenita nueva. Ok. No quédate y han desaneado tu cuenta. ¡Wey! ¡Soy huevona! ¡Ay! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Gracias, J. Alberto y Simpsi por tus estrellotas! ¡Gracias, Cita! ¡Hola, guapa! ¡Corazón rojo! ¡Corazón rojo! ¡Corazón rojo! ¡Corazón rojo! ¡Me estoy bien muerto! ¡Me asusté! ¡Ah, Lizita! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias por tus 500 estrellitas! ¡Te las agradezco mucho! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? ¡Wey! ¡Me asusté bien feo! ¡Hola, qué río! ¿Vas a tirar el código? Sí, pero tengo un chorro de delay en el audio. O sea, mi audio está bien. ¡Bien! ¡Pero bien chafilla! Y es que no he podido arreglarlo. Me fui el fin de semana y llegué ayer, pero la neta bien cansada. Hoy me levanté. ¡Hola! ¡Tocata! ¡Bienvenido! No te había visto. ¡Hola, hili hermosa! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias, preciosa! ¡Comentaste! ¡Hola, Isa! Buenas noches. ¿Qué te pasó en el cachete derecho? Es rubor, menso. Así se pintan todas. ¿No has visto o qué? Se ve bien, bien bonito. Oigan, pero díganme que vieron la foto que soy porque es mi foto favorita. Es que yo no la iba a poner de perfil, pero dije a huevo, es mi foto favorita. Y sí, es mi foto favorita. Y por eso la puse. ¿Entrará yo? ¿Nunca juego conmigo? Es bonita. ¡Gracias! ¡Entrarás! ¡Hola! Juega con los Airpods. No puedo porque no tendría como pasarle el audio, o sea, que ustedes escuchen. ¡Hola, Joaquín! O sea, ustedes no van a escuchar. O no hay pedo que no escuchen. Güey, de hecho, no he intentado conectar los Airpods. A ver si conecto los Airpods. No, güey, ni de pedo me va a pasar el audio. O sea, yo lo voy a escuchar, pero ustedes no. Yo creo. Quizá tú me tienes hermosa. ¿Verdad que me veo bien bonita hoy? O sea, sí. No la vi solo, le di like. Me veo bien bonita. Yo me siento bonita hoy. ¡Coqueta! No, en serio, me siento bonita. Y lo veo en mi nariz. Me veo bien bonita. Y mis cejitas. Mis cejitas son chiquititas. Bueno, aquí somos chavos. Pero sí me veo bonita. ¡Hola, Enrique! Le puse me encanta. ¡Eso, mamona! ¡Hola, Marco! Oigan, pero cometen la foto. Z2.0. Saludos. El Vargas. Ando ronquita de la garganta, les digo. Yo creo que fue por estar tanto tiempo en la alberca y todo así. No sé, estaba bien a gusto. Esta foto está fecherita. Lanita está muy, muy bonita. Muy bonita. ¿Dónde compraste tu cadena? Me la regaló mis papas. Está bonita. También me regalaron este, mira. Ete. Ete. ¡Ay! Se prende solo. ¿Qué pedo se prende solo? No sé. No sé. Vas iniciando, obvio. Pero... Oigan, dejen su reacción. Van 60 reacciones. Y llegando a las... A las 100 reacciones empezamos a jugar. ¡Hola! Jesús Ramos. Saludos. Me picó un mosquito. Au. Se fue la luz. ¿Se trabó? Te cuídame. Ya dormí. Y no mames. Sí se fue. Ay, es que pusieron películas. Eso es. No mames. Es... Au. Qué pedo. No estéis. No mames ni todo. Ni sev, ni особas. No mames. La verdad no sé si ya volvió No sé si ya volvió No sé si ya volvió ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ya volvió? No sé La neta no sé si volvió Creo que no Espero que te dé bien tu fin ¿De ti en Instagram privado? ¿Cómo reacciona? No, lo tengo público Ya va el trapeador Hola, trapeador Vámonos ¿Qué? Ya volvió, ¿no? Si no me equivoco O sea, es que pusieron Netflix Y por eso se trabó ¡Hola, Jesús! Hola, Luis Manuel Ibarra Saludos para ti Z, gracias por tus 30 estrellas Güey, no sé si ya volvió Hola, Esteban O sea, que te acuerdas que tienes página ¡Hola, preciosa! Alexander, este directo no es para spam Eh... Hola, doctora preciosa Te amo con todo mi corazón Y te extrañé Te quiero mil chocomil Antes era mi frase esa Te quiero mil chocomil ¿Cómo es su madre, güey? Es que tienen videos Y son en dos teles Ay, no, qué horror No pongan en Netflix No, güey, que los vean con datos Güey, me estoy estresando Mira, pues Primero directo Ya ando toda estresada ¡Hola! Vamos a ver el Zoom Hola, Esteban Hola, Ismael Hola, Aldo Jesús Hola Guapa, guapa Es pasar Güey, es que pone... Ay, no mames Es que ponen el Netflix No lo pongan A ver A ver, voy a desconectar la capturadora Y me voy a poner cámara grande A ver, ahí es lo que se estabiliza el internet ¿Va? Vamos a platicar poquito Es que ahí están viendo el Netflix en la sala Y están viendo el cuarto de mis papás también Y por eso me están trabando el internet Pero ya les mandé mensaje Sí, con toda la actitud Las tienen ocho cada Por eso se traba No, es que neta el internet Está muy feo O sea, se jala por hacer directo Pero... Pero pues no sé No sé qué pedo Oigan, van 80 likes Llegando a los 100 Empezamos a jugar Nada más que Recuerden que tengo un poco de delay Nada más arreglé la computadora Y voy a empezar a hacer ya directos más largos Por el momento no puedo jugar mucho Porque como les digo Tengo delay Es incómodo para mí Tanto para ustedes Y así Te ríes bien Bien feo Saca código Llegando a los 100 Ya les dije Los códigos son a las 100 reacciones Güey, la neta No sé si se está trabando Pero a ver, déjenme desconecto Voy a poner dato Y voy a abrir el directo Pero debo dormir Ay, ya voy a entrar a la escuela el lunes Ya voy a entrar a la escuela el lunes Se vienen los streams temprano Por cierto Porque pues ya saben Qué onda Ay, Jesús Andrés ¿Cómo has estado? Pero un poquito nomás Como 30 segundos Te quiero mucho Isa Llamada Dulce hermosa Te está esperando un trapeador No hombre Ya vas a andar barriendo Toda la casa Ay, güey Si está trabado esta madre Güey Que tiene el net Neta Que no ven los mensajes Güey, no ven los mensajes Es mi hermana Quiten el netflix Oigan, ¿qué les parece si me opero la nariz? Quiero cumplir ese sueño Manda código para jugar Puro netflix ¿Pero qué? Pero el netflix está de bajada No, o sea Eso es lo más que veo de todo De que mi internet O sea, vale madres Para donde sea O sea, para donde sea Porque ya varias veces Me ha pasado así Tienen el netflix Y lo ponen Y se me traba Y ya les digo Quítenlo Lo quitan Y ya jala el internet O sea, no sé qué pedo ¡Ah! ¡Hola, Fernandita! ¡Qué estrés! Se los juro Creo que va a valer madre Fernandita Tengo un chorro de ganas De hacer directo Ya le dejé la calidad Tal vez Pero pues ¿Qué hago? No, wey Estoy trabada No me tomen capturas Trabada, por favor No, mami Estoy bien trabada ¡Ah! Vale, madre ¡Ah! Estoy trabada ¡No! A ver, me voy a cambiar De internet A ver si es eso Mira Eye Drop Le voy a poner Recepciones activadas En Wi-Fi Internet de la NASA A ver, me cambié de internet A ver si jala Se supone que ahí debe de jalar Ya un poquito más O sea, se supone Pero pues No lo sé, la verdad Bueno, ahí vamos a ver ¿Qué pedo? Uy, me voy bien cachetona Ya te fuiste, amiga No viste mis mensajes Sigues trabada ¡Ah, ya! ¿Haz que trabas en la vida real? Quiero que sí Estás bonita Pero sí Es un sueño Y digo que sí ¡Ah! ¡Eso! No, yo pensé Que no se escuchaba ¿Y ya? ¿Ya se estrabó? La neta No tengo ni la menor idea Mi teléfono Está trabado todavía Bueno ¿Quién sabe? Creo que sí Oiga, vamos a jugar pues Ya llegamos a los 100 Sí, 100 likes Ah, no mames ¿Sí eres la de la foto Donde salió una chaya Y chula? Pues sí soy Y lo mejor es que la foto No tiene filtros Para que no anden hablando Que soy puro filtro ¿Sale yo el mamalona En esa foto? No pueden decir que no Porque salí mamalona Salí monita Hace un rato Hace un rato Vi una foto de perfil Y wow ¡Qué hermosa! Gracias También la subí a Instagram Hola Kev Hola Betito También la subí a Instagram Pero si gustan ir a comentarla O sea Eso les voy a agradecer mucho Y es que Entre más comentar Me da más interacción O sea Me da más interacción Pues Facebook La promociona más Insta también ¡Holi! Mariana hermosa Oye Soy conquistador Si no juegas Free Fire No No eres congi A ver Ya voy a tirar código Tengo delay Recuerden Por si quieren jugar ¿Va? Nena Dime Si te tapa Mi Como yo estoy Puesto Pa' ti Eh Una de esta en Medellín Y te pago El gym Ey Me picó algo En la espalda ¡Au! Isa Te confieso algo Te sigo en Insta En secreto ¿Por qué en secreto? ¿Quién ¿Quién no te deja? ¿Quién no te deja ir? Seguirme Fernanda Contrata tu propia ley en internet Mi hija Pero dos partidas Y a mi mir ¡Ay! Es bien temprano Les digo que cuando prende Directo temprano Se mamoncean un chorro O sea Y prende la noche Y todos se quedan Oigan Es secreto Porque ya te dije Ya no se me ocurrió nada ¿Pero quién era? O sea ¿Quién no te deja? Oigan Man Si hay reacciones El débil Lo regla reiniciando El sonido Eliminando Las fuentes De la capturadora Ay gracias Hola ¿Me escuchan? Hola Ok ok No te entiendo Nada Uy No te entiendo Nada El delay No sé cómo hacer eso La neta Ahora pues Ni que fuera viernes o sábado Para no ir al war 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 No vayas Vi de vacaciones Salud Gracias Dos iniciando Sí No pues nadie Nada más que no sé Qué comentar Nadie me manda O sea De ser una mandilona De primera Como mister Hola Susivo ¿Cómo estás? Bienvenido Oigan Estoy ando ronquillita Pero se me escucha la voz fea Ok Esperen Hola ¿Me escuchan? Oigan Ocupo que si hay gente Me avisen con tiempo Porque pues mi delay Ahí está No escuchaba Eh ¿Quién se va a tirar? No sé La verdad no me sé tirar Nena Nena Siente que está ahí el mamalona Porque estaba yo así Y ya me dijo Voltea Y yo Aquí Pero nadie me quería tomar fotos Nadie me... No sé por qué a las personas No les gusta tomarme fotos Se los juro O sea Mi hermana le caga Tomarme fotos Y mi mamá también Como que Me toma pero muy a huevo No tengo quien me tome fotos Me voy a tomar fotos Me voy a tomar fotos Con un soporte Ahí ya Yo solita Sola Sola como mongola Oigan bienvenidos a los que van llegando Me da mucho gusto tenerlos por aquí Me apoyarían bastante Dejando una reaccioncita Y así Estoy ronquita Porque estoy enfermita Ey No abre la puerta Ya llegué Yo también La casa de la foto Es tu casa No, no ¿Cuál es mi casa? No es mi casa Ay Ni me conoces Mentiroso No andes hablando de más Pero no No es mi casa Es Es en un lugar donde hay albercas O sea Fuimos Fue completo de mi abuelita Y fuimos a unas albercas Estuvimos ahí todo el santo día O sea Fuimos como a las 12 Oigan ¿Me escuchan? Los escucho bien feo La neta Sí, sí, sí Ya, ya, ya Sí Yo sí te escucho Escuchamos Ok Tengo un habladero ¿Me muteo o qué? Ah, ya Voy a contar rápido No, ya Yo no escucho nada Les digo que Estuvimos ahí de 12 Y de 12 a Como a 7 de la noche Yo creo Y neta Todo el día me la llevé En la alberca Y así O sea Traía traje de baño Se puede decir No subí la foto completa Sí traía traje de baño Completo Pero No me lo quité O sea Traía un short El short de la foto Y no me lo quité Nada más no lo quité Para unas fotos Pero ya Esas fotos Sí no las van a ver nunca Porque pues no Es la primera vez Que subo una foto Así como en traje de baño Se puede decir O sea Por así decirlo Eh Yo siempre he dicho No me gusta Como sexualizar mi contenido Y no O sea No No me gusta No me gusta subir fotos En traje de baño Que tengo baño Pero pues nunca Las van a ver Igual me di cuenta Que no era la de tu mamá Por eso te pregunté Ay tú ni conoces Mi casa hablador Típico Cada que vengo al stream Siempre regresas De alguna salida Me da gusto eso Ay no manches Fer Hola Giovanni Gracias por ese colaborador Eh Ni salgo Ni salgo Ya iba a ir al número uno Oye Yo ni salgo De mi casa Fer Y si salgo Pues es con mi familia O sea No es como de Ah Me fui de vaga O así Y iba a beber O sea Si salgo Es con mi familia Y de que Algún fin de De semana Es que mi familia Es muy grande Por parte de mi mamá Y pues Sí a veces voy de que De que a ver A mi abuelita Y así Oye 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 anda bien Trabada ¿Mande? Ya no te duele ¿Cuál? Ah el chingazo Oigan Oigan por cierto No les conté eso Ayer Ayer En la alberca Yo andaba de mamona ¿No? De Ay Me voy a tirar un Un clavado Güey En mi vida me había echado Yo antes Me tiraba clavados De un trampolín De De seis metros Por allá Pero me tiraba lo baboso Y vi que una prima Se empezó a echar maromas Se empezó Se empezó a echar maromas Ya había pernojado ¿Por qué? Y las burras Diana vino Pero dijo que se iba a dormir ¿Por dónde se fue? Hola Anderson Te voy a darme otra cuenta Tienes que ser colada Bueno eso sí Todos con tu familia Pero es Ah pues sí Eso sí fue Y ya les digo Ve a mi prima tirándose Mamon Maromas Y yo de mamona Dije Güey Yo quiero aprender a hacer eso Y ahí me ven Güey Tirándome Tirándome clavados O sea Tipo eso Si te tiras una maroma Y güey Yo caía de espalda Y me dolió un chingo Pero yo traía una blusa Yo arriba de mi Traje de baño Traía una blusa Para no quemarme Porque el sol Me descarapela feísimo O sea Yo mi piel No soporta el sol Directo Entonces Me puse una blusa Y la blusa era de licra Entonces no me No me dolía nada Y ya Al cárcel de que ya Perdí el miedo Y aprendí a tirármelas Pero ya ahí voy de mamona A ver A ver Tómenme un video Y si no Me empezaron a tomar videos Pero pues no No me salía Güey Me aventé el mismo Clavado como 40 veces Esperando a que me saliera Un ochilo Y de esos 40 clavados Caía con el lomo aquí Y no mames Me quedó toda la espalda Roja 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 Me ardía como si te vieron Acortado así Como cuando te caes Y te raspas la rodilla así ¿Eh? 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 ¡Holi Ricardo! ¡Hola Germán! ¡Hola amiga! Un día nos quedamos sin streamer Que buen clavado Y ya Me partí la madre Güey Eh Hola Fabián Williams Se empezó ¿What? Eres raro Muerti Eres muy raro Hola Laura Laura ¿Estás pendiente de todos? La grabadista dice Oye este mamón Me dio risa Que mamada Hola mis bobbies Hola que son del streamer Que fue la Olimpiada Qué emoción Que piensen eso de mí Me alegra y me encanta Que piensen eso de mí Oigan Tiene muy mala calidad El directo La voy a dejar así Un poquito Unos No sé Un ratito más Y ahorita cambio la calidad ¿A poco si soy su clavadista favorita? Qué emoción Clavadista favorita Y luego que fue a las Olimpiadas Qué mamá es esa Pues se ve bien Ok La dejemos así Entonces 44 personitas Oigan Hola Isa Qué linda foto Muchas gracias Jonathan Hola Sorres Bienvenido ¿Dónde estará ahí para estar? Para uno No, no, no No, no Yo perdió un rojo ¿Qué pedo? ¿What? Estoy laggadísima Estoy laggadísima O sea Les juro que mi lag es otro pedo ¿Vieron eso? Baja la madre 180 ms ¿Me voy a cambiar de internet? A ver Me extrañaste Mucha preciosa Tú me extrañaste ¿Cómo te fue en tu día Laura? Perdón amiga Pensé que tú robaste mi cuenta Güey Tengo mil directos Diciendo que esa cuenta No es mía Si tú no vienes a los directos Y no escuchas O sea Primero infórmate Y luego andas hablando Pero sí O sea No puedes andar dañando La reputación de las personas Solo porque una cuenta Te robó tu Tu cuenta de Pupi Obviamente No te pueden venir a decir Que soy yo O sea Si No hablemos de mí Si alguien te dice Ay soy tal streamer Pues dile Mándame un audio O algo así O sea ¿Cómo no creas en todos? ¿Cómo que ya dos años Y me siguen cobrando el collab? Facebook se huyó Se pasa la verdad Mira ese pin de 200 Me lo dijo un amigo Yo no soy la cuenta esa Tengo como mil directos Hablando de lo mismo Oigan Gracias por sus reacciones No sé ni cuántas personas somos Pero 51 Qué bonitos Van 150 likes Se nota que me extrañaron Se nota Se ve Se siente Hola Kike Me robaste la cuenta La neta sí Yo sí te he extrañado Me han hecho falta Tus directos La verdad Te extrañé muchísimo Hacer directos Muchísimo En exclusiva Y Sabot Les dice No sean endejos ¿A poco dije eso? ¿A poco sí dije eso? Lo dije y lo pensé Derme ocho ya completas En clase Obvio Voy a entrar a la escuela El lunes Pero la neta Yo sí voy a estudiar Ladrona ¿A poco chico? La verdad Yo sí voy a estudiar Yo no voy a andar Conociendo ni amigas Ni amigos Yo en mi pedo La neta Bien bella Bien bella Es mi foto favorita Hasta el momento Es mi foto favorita Es que ya no sale De robar Llejitas Para apagar La escuela No se regresó Era un buggy ¿No? ¿No se escuchó? Sí Ahí está un Cúpete Estás pendiente De todos Me lele cabecho Un poco Hay bombas Entonces te fuiste De vacaciones Para descansar De robar cuentas No Me fui de vacaciones Con los frutos Que me dio Robar cuenta Soy una ladrona De cuenta No manches Ni tiene gas Eso Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Paracetamol Muchas gracias Por esos dos meses De colaboraburro Muchísimas gracias Paracetamol Oigan ¿Qué perra se me dio Esta cadenita ¿Verdad? Me gusta Me gusta Está muy divina Esta vas a ir a estudiar A la 1 Y yo pensé Que ibas a ir a patinar Güey Soy capaz La neta De cierta forma La gente que le creyó Al fake Se lo merecían Si no caen eso En otra forma La vida Les iba a enseñar A desconfiar Yo aprendí el gallo Voy a la escuela Solo a mostrar el outfit El chaleco De oso Del Shane Hola Dani ¿Me tenías como amigo En Puck Y me botaste? No sé Hola Saludos Saludos Omar Perdón Voy a seguir El consejo De mi stream El favorito Y me iré a dormir Para madrugar No ¿Quién es el stream El favorito? Yo No te duermas No Suerte en el stream Adiós Fernanda Hermosa Descansa Y seña lindo Laura Laura Tú estás Por eso Oramos dos minutos Desde Nadie como tú 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 Nadie como tú 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 Puro 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 Ni perdíndote una semana Volviste a tu cuenta del juego Güey Es que soy huevona Soy huevona Ya mañana sin falta Se los juro Sin falta Sin falta De verdad Chípido Güey Yo me había bajado Y salí arriba Del Del pin feo Que tengo No mames Yo me bajé Y de repente Salí aquí arriba Les digo Que cargo Un pin feísimo Por eso Estoy como Muteada Por el pin Mañana sin falta Yo nomás he visto En cuanto se vaya Diana Yo nomás aviso En cuanto se vaya Diana Me voy yo Diana y Bobis Diana y Gamesh Bobis Claro como ahorita No vas a la uni Te valemos ver Los que sí Pero te queremos ver Prendiendo a esta hora Cuando empieces Güey Acuérdate que tengo Dos horas menos Naca eres Tengo dos horas menos Voy a seguir prendiendo igual Ah No no es cierto Oye voy a prender Más temprano Es que Es que Me perdonas Me perdonas Hoy no fui al gimnasio Me duele mucho la garganta Hoy no fui al gimnasio Porque pues dije Me quedé dormida Un rato Me quedé dormida Un ratito Y pues dije No Mejor descanso Me veo bien quemada ¿Verdad? Siento que me veo Como bien rojita De la cara O sea Si me veo roja Y me siento De nadie me siento Tapa Pues ya me voy porque Tengo mucho sueño Y luego no duermo Porque a mí O sea que O sea que quedarte Habiendo mis directos Es hacerte mensa Mamona Salí todos mi Rodríguez Yo tenía una semana Sin ir al gimnasio Y eso La hora que te estoy Directa Rodríguez Y ahí también No ve mucho Trasero Marchilla La neta Pinche morro Turro Mamón Atrás también Aquí ron cuenta Soy yo Bueno ¿Qué? Ya nadie comenta Llego Mariana Veinte años Tiene al gimnasio Hace falta Tengo miedo Au Au ¿A qué lo quiero? Como atrás 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 No Salto Salto Ay Pipe Milagra No Estoy muy Lagiada Güey No Perfecto Estoy muy laggeada Estoy muy muy laggeada O sea muy muy laggeada Me ponga actusas pero ya debo de ir Porque ese traje Spiderman No sé yo no era solo Te hablé yo por el Por el what Vámonos nargo Ya está Hey muchas gracias Humberto por tu like A ver déjenme cambiar de internet Estoy muy lagge Me voy a cambiar de internet Voy a conectarle Isamar Nena y me hiciste Tapami Listo Isamar Se fue Ya Hola me escuchan Me escucha menos lagge o igual Yo si Ok preparen Ah si salió alguien no el bombón Bueno tiro un colo Me duele la mano por mucho pensar en ti Uy lo Que llevado bro Que me dijiste quien era Oh leionita preciosa A ver No es cierto amiga Mariana Ten Puedo jugar si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres No manches Laura vas dejando tu reacción Wey porque si no les digo que hay en tu like No lo dejan Mamonis Si les caigo mal Díganme Bueno van 175 likes 600 reproducciones Vamos bien Si me escucho ronca No hay nada Dime si tu tapami Escribiéndote una carta Oilo Puedo jugar si quieres Si quieres Si quieres Si ¿Quién le dio? Me divierte el comentario Me duele mucho la mano Come mucho trastero Oye Que llevados son Que eso me trata Oye Después recoger las cosas de los eventos Bah No la Anita No me gusta abrir las cajas O sea Me caga Si las voy a recolectar Pero me caga Porque no me sale nada Y me da coraje Estoy bien salada Que asco Mamá compré sandía Wey Como no te va a gustar la sandía A cenar y a mimir Es temprano No me avisó Porque no he hecho directos Se llama pumpkin Oye Anita ¿A quién no le gusta la sandía Para banearlo? Mira A mi me encanta el coco El mango El coco El mango Las fresas La sandía Bueno Esas cuatro Creo que son mis prioridades Creo que esas cuatro Son mis frutas favoritas El coco es muy bueno La bachata de coco Uff Ni se diga Oscar Gracias por tu like Remar la sandía Wey Una sandía con limón acá Con limón Tajín No mames Cosa deliciosa A mi me encanta la sandía La sandía es muy rica ¿Qué rango soy? Haz Me escucho bien ojete La anita No sé Me escucho bien feo Voy a poner el micro Más cerca Para no gritar Tanto ¿Cómo así que te escuchas Bien ojete? No te entiendo Es que ando bien ronca Mira Tengo voz de perro ¿No fue porque te fuiste De fiesta y gritaste bastante? No Quisieras Fui a las albercas Nada más El día No por el aire Es que el aire me pegue en la cara El aire de mi cuarto Creo que voy a empezar a dormir al revés La caguamita estaba muy fría ¿Cuál caguamita? El fin de semana Ya gato déjame hablar Yo soy el streamer No me dejes contar Víctor Ya se me olvidó Lo que iba a decir Por tu culpa ¡Ali! El chataguito de coco Bienvenidos ¿Qué? No No te escuché ¿Qué? No te escuché Hola Les ¡Hola! ¡Hola Bato y la Bici! ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegaste tan tarde? ¡Hola Botox! Y ando bien lag Pero horrible O sea Horrible ¿Quién tiene gente? ¿Quién tiene gente? ¡Ah, ya! Yo tengo gente Lo que pego Si en el techo Pero es un bot Y yo no mato bots Es un bot Hicieron bot ¡Hola, moto! Va, pero no dejes que te diga así, eh A mí me encanta ¿Qué pedo? ¡Au! Y sabe mi corazón Cambiaste la foto Despedida Que estás muy linda ¡Oigan! ¿Qué foto? ¿Qué? 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 ¿Por qué quieres? Pero es mejor que hable A que me quede callado No creo Si te sientes que te pica la colita Güey ¿Qué se siente que te pica la cola? A mí nunca me pica la cola Otomami Te pica la cola porque no te limpias bien, güey No mames ¡Qué asco! Para, yo no voy al baño Así que a mí no me pica Qué peor que la risa ¿Por eso? Pues por esto ¡Hola, Joel Burris! Hay un grupo de vats De la gente que odiamos A la stream Ya no entra No va a entrar nadie ¿Qué? Te cambiaste tu foto De perfil ¿Sabes? O sea, no me escuchas Porque estás apagando Sí, porque estoy hablando Y se baja el audio Ya sé Ya lo sé Ya lo sé Es que yo no puedo estar En dos partes a la vez Mañana entro a la uni ¡Neta! ¿Qué vas a estudiar, vato de la bici? No puedo ¿Por qué los hombres A cada rato se rascan los... No mami Y fue con la Mariana O parásito Se rascan los... Ya sabes Por la incomodidad A veces el boxe te aprieta mucho O se cambia de posición ¿Sabes? Entonces tienes que acomodártelos Si es por la posición Como los tienes Punto Mucha info ¡Hola, Anet! Ahí está Mariana Ya te respondieron Ahora vengo Y sabía desayunar ¡Ah! Sí es cierto ¡Provecho! Sí es que es temprano Para ti ¡Eh! Gracias David ¿Quién dijo Picard es mejor la Mary Con unas... Ultras? ¿What? Pues... Yo estoy bien Con texto Muchas gracias Sebas Por tus cien estrellitas Pero no entendí No entendí Muchas gracias Para acomodárselos Gato explicó todo ¡Qué incómodo momento! La neta Fue incómodo Sebas Ruiz envió cien estrellitas ¿Quién dijo picar es mejor Lambert Y más con unas ultras Black? Que todos sabemos Y ustedes también tienen que saber Entonces... Pues yo no quería saberlo No era mi momento de saber eso ¡Hazca sumido! ¡Eh! Gracias Ya comenzó Ni una cosa lleva a la otra Ya fue tu momento Eres hermosa Gracias Y hasta más preciosa ¿Sabes eso ya? Te creciste Quizás Los niños más Yo soy chiquita Yo no puedo hablar de esos temas Oigan Van 200 reacciones Me apoyan llegando a las 300 Qué bonito que después de no haber hecho stream Una semana y media Me reciban así Me reciban así de bonito Ya volvimos para quedarnos El día lunes entro a la universidad Entonces mis horarios De este... ¡Shh! El día lunes entro a la universidad Entonces mis horarios van a cambiar un poquito Pero nada que perjudique O sea, real Eh... Pues sí No sé si sea algo tonto Pero los directos van a seguir siendo mi prioridad Solo cambiaría la hora No recomiendo tener tu live Es bien incómodo cuando la tienes grande ¡Hala, Eliaza! Hermosantos audífonos ¡Halmintos! Llegó carro ¿Dónde? 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 Llegó carro Acá arriba en inglés Ok, ok, ok En inglés ya, va Sí Qué madre es el pelón Isa, el... El... El paulo El paulo Porque dice Yo me rasco los... Ya sabes Y una cosa lleva a la otra Ah, no Leí mal entonces No leí completo No, yo creo, perdón Uy, me vine a ruchar Ay, mi amor Mi pin, mi pin Está feo Aquí está Me va a rematar Está noqueado uno Lo va a revivir Mi pin me salvó Y al mismo tiempo me perjudicó Remátalo, remátalo Me remataron Te reciben hablando de... Lo único que tienen que te va a incomodar, bro Te han dicho A la madre Todos se le echaron encima ¿Anda cuentando chistes o qué? Todos se echaron encima, Martín Isa, de una vez Thanks No me vayas a lootear ¿Me escuchaste o no me escuchaste? No, no te escuché Que vayas a tu caja, eh Ah, sí Hablas de bonito, gracias Gracias, oye A ver, ahí voy para mi caja Oye, mi pin me afectó Y al mismo tiempo me beneficio Porque de la que tenía el primero No me pudo noquear Hola, menche ¿Cómo estás? Güey, siento feísimo la garganta Me acabo de dar un hijo Hola, te he ido otra vez a tus señores Ni nada, dime si tú estás pa' mí Oye, Isa, ¿no tienes algo ahí que me ayude a mí? No, no tienes nada Un otro feo que me cargo ¿Quién se llevó mis balas del 5? Denme balas Tengo... Tengo 0 Aquí hay en una caja, ven Sí Ven, aquí hay Thank you ¿A poco eran los 4 aquí? No, no No sé Ahí era vos Y hay que irnos, pues Para ir a buscarlos Ah, sí Vamos al school, ¿no? Thank you Sí, ya vamos ¡Quítate! ¡Dámelas! Ladrón Senten, mira Te voy a dar más De lo que había ¿Cuántas me diste? Sí, buenas Gracias Ladrón Te vas a enfermar Yo creo Re-haters Andan bien agresivos, güey El día de hoy Ni parece que me extrañaron Andan hablando Por los temas bien raros, güey Que... Por los temas No sé Chistosos, chistosos Nena, dime Si te tapa a mí La verdad no le pegué ninguna Güey, ya le hubieran seguido Gato Súbete Le pegué cero balas Estoy triste porque no me voy a cenar una quesadilla Porque me voy a cenar una quesadilla Y no una cola ¡Provecho, Martillo! Pues ahí está la Katy Bien puesta Yo sí te extrañé ¡Hola, voz! Bienvenido ¿Cómo has estado? Sí Muy dolorido Yo tampoco Ahora hablemos de los pelos ¡Ay, puras mamadas! Eres raro, bro Ya vete a dormir Ya vete a dormir Pero eso no ha salido de depresión en años A la madre ¿Quién anda poniendo eso? ¡Buenos días, Johari! ¡Buenos días, Johari! Uy, el paulo fake es bien grosero No manches Posiblemente Vamos De nada Dime si tu tapa a mí Si te banean Yo no tengo la culpa Yo no voy a ser Cantas hermoso ¡Ojalá! Oigan, para los que van llegando El día de hoy Acabo de subir una foto nueva A mi Instagram Por si gustan ir a comentarla Se los voy a agradecer Mucho Mucho, 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 mucho Son 53 personitas También dejen su reacción Cada reacción es un Isabañate Y si llegamos a los 100 likes Digo, a los A los 500 me baño Si no, no Va, Dios, chat Mirarme Porque el streamer me correo Correo Me correo Ey Pasapulta de Insta No, jamás Jamás El streamer lo correo Hola, Albert Bienvenido ¿Cómo estás? Está muy caro Nena Ay, Messi Te tapa a mí Como yo estoy Puede taparte Correo ¿Por ahí está mi chica O no está? Tianita Ahorita vino Pero ya se fue Correo Que Te humillé solo Preciosa Tu foto no va a la usar En una cuenta fake Para pedir pollos Yo sé ¿Qué mamá de cinta? Uy, le voy a tener que poner Marca de agua A mis fotos Y ponerle Isamar Gaming Isamar Gaming Isamar Gaming Pobre tipo Cuidado Su compa Mucho luz Mucho luz Mucho luz Tire mío MP Oye Ya Ya Hola Soto El que madruga Come pechuga El que trasnocha Le salen ojeras Por desvelo Quiero que seas Quiero que seas Mi novia Queriendo Te quedarás Soy cruel No, gracias Hola Leonardo ¿Por qué andas Robando cuentas? Porque Tengo que comer Oye Tengo que comer Solo que yo Si prenderé Mi micro Y uso Muestras de audio De Ari Hay otro ¿Será? Hay gente Mala idea No es Creo que Aquí hay uno Arriba O en la marca Que vi Es lo que fue La marca Que tú pusiste Ay, no sé Soy tu fan Gracias Anet No va a nadie Güey Me estresan Chorro el delay Te lo juro O sea Si es algo Que me Me da No sé Me echéan Las orejas No soy tu fan Si tú eres Mi big fan Martillo ¿Qué la juegas Hombre? No, por algo Tienes Dos años Aquí Y había uno Pues no veo Tener un carro Aquí hay un copé En nadie Me he citado Para mí Ahí se ve bien Hola Subo un poquito más Como yo estoy Puesto Para ti El que madruga Dios la pachurra Ay, qué pedo Con eso Hola Oscar Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Qué andan haciendo? ¿Ya cenaron? Hoy prendí Más temprano Pero si no lo notaron No soy tu fan Ni quien quiera Que seas mi fan Fíjate Oye Hoy prendí Más temprano Y nadie lo notó Y nadie me dijo Isa, qué bonito Que te preocupes Por nosotros Y prendas más temprano Y así, oye Nomás porque Estoy esperando Aquel Y si, gente Ay Qué buen trasero Güey Del otro lado Ay, quédate No se mueven No se mueven No se mueven No se mueven Ya muerto Solo era una Ya Ya Toda hueve Güey, qué mamada ¿Cómo vas a creer Que el chat me lleve? Un Tesla Ya hablando en serio ¿A poco se quiere Que me lleve el chat? No mames No me gustan tus videos No me gustan tus videos No me gustan los dos Ay, no Qué mamada Ya muerto Rematé uno Rematé otro Creo Que ahora No me gustan los dos No, no La Isa me ¿Cuál robar? Que si eras Güey Le hito las balas Le pegué Como a 60 mil Le pegué No creo Queda uno, ¿no? No, ya se fue El último Ah, sí Ya fueron todos No, porque ese último Lo tuvimos que rematar Las morras guapas No juegan Pupkin ¿Y qué juegan? Hay un ¿Cómo se llama? Pues creo que de ahí Ya eran todos Eh, no sé No, yo creo que todos Eran de ahí O sea, de ahí sí Pero que Que van a ir a revivir Pues Porque les quedó uno Pues por eso te digo O sea Sí, porque Pero de ahí Sí, va Ven por mí Es güey Hola, Reyes ¿Qué arma es tu favorita? La M4 ¿Y la tuya? ¿Tú juegas Pupki o qué? Ojo el voz Gracias, voz Por esos 13 meses de collab Muchísimas gracias Y esperemos que sea Mucho tiempo La balleta Mucho morro No, no No, no Tengo dos años ¿Qué? ¿De ahí en directo o mentira? Me rozó un bala Alguien le gusta la La grosa ¿A quién la grosa? Al Martín, pero no está jugando No, a él le gusta la grosa No, yo le decía en serio El Martín es bien campero Las armas de dro Lo digo en serio Ok Sí juego ¡Hola, darling! Estás viendo cómo no le pagas impuestos Pero sí te vas a la playa Que no, fui a la playa, necio Fui a las albercas Este es Cooper, ¿no? Sí, acabamos Vamos a pegar el Cooper Qué bonito el carro ¿Quieres manejar esa? Qué hueva ¿Quién maneja? ¿Quién maneja, oye? Oigan, 46 personas Y van a dar 240 reacciones Alguien que se lleve a Isa Me apoyan, porfa Por fin Gracias Pero cuando estés en la presa Te van a llevar serenato El 10 de diciembre La de tu cárcel De los Bukis No me la haces La Isa Es muy Pro matando Super campera ¿Cómo declaras A Te hizo mamada aquí, Martín Siléntenlo, porfa Por andarme recordando Cosas feas ¿Qué mamada? Vamos, los top Vamos, los top Solo estiren ganada Una adentro Una molotov Estás tocado Tira una molotov Uy, una molotov Ay, se quemó Y me quemaste Me quemaste No mami Estás curando Estás curando Mátenme, mátenme ¿Dónde atrás? Ale, barriga Alto Si soy Apenas tiene RFC Ya me lo van a tener firma Uy, si vieran mi firma Mi firma Está bien humillante La verdad No hay nada Ay, me decían Eh, Jairo Muchas gracias Eso te decía En esta nueva foto Muchas gracias Hola, Larisa Buenas noches, preciosa Hola, Nahori Qué hermosa Jairo Ávila envió 50 estrellitas Hola, Nahori Preciosa Llegais a Desayunar ¿Qué comiste? Solo vengo a decirle A mi streamer favorita Y gracias Pina Por tus 50 estrellas Pues voy a verla Ahí ya Adelante ¿Cómo estás? Enferma Anda enfermita De la vergüenza Y tú ¿Cómo estás? Jairo Gracias por tus 50 Dije ¿Qué? Ah, no firma Ok Tenemos que mandar A Isa a Ucrania Porque es muy pro Matando Naka Que pases Buenas noches ¿A poco ya te vas a ir? Oigan Bienvenidos a los que van llegando De verdad Me apoyarían bastante Con un like Eh, cada like Me apoya muchísimo Por cierto Soy mi foto nueva A Instagram Aquí les voy a poner el link Eh, me apoyarían mucho También comentándola Jairo Ávila envió 50 estrellitas Por favor Porfis Acá por el derroco Ok No Oigan Me apoyan a llegar a los A los 900 likes Llevo 800 Pero pues la neta Son pocos Ahí les puse el link De mi foto Eh, para que la vayan A comentar A dejar su reacción De verdad Se los voy a agradecer Con todo Con todo De mi corazón Creo que me veo muy bonita Para que haya Para que vaya Ah Haya valido La quemada El El Para que haya valido La pena La quemada De sol Que me di Ajá Ya son las dos Son lazos De la mañana Y estoy en tu ventana Buscándote amor Escucha por favor ¿Qué pedo con el ángel? Ah, es el gamis No te alegra No te alegra mi presencia Entonces está bien Isamar Solo fueron dos días Güey Me están diciendo De tu estribal favorita Yo, gracias por tus 50 estrellas Muchas gracias Yo Eliminan el spa Pina Chiquito Envió 50 estrellitas No te alegra mi presencia Entonces PTN Cara pensativa Está bien Isamar Solo fueron dos días Y ya toda crecida ¿Te preocupan los likes? Me gusta tener likes Ya se ven No las usadas Con un vaso de leche Y de zumo de naranja Uy, qué rico El jugo de naranja Gracias, Jairo Muchas gracias Fuerte 50 Ya fue a comentar tu foto Thank you Thank you, thank you Oigan, por favor Coméntenla ¿Sí? Miren, voy a ver Uy, van 36 comentarios O sea, la madre Están subiendo ¿Cuántas personas somos? La neta no sé Estoy bogeada No me salen los espectadores Ah, 50 Son las 3 de la mañana Y estoy en tu ventana 36 Oigan, sí Denle like a la foto Like a mi foto nueva En Instagram Muchas gracias Muchas gracias por sus estrellitas Oigan, por favor Les agradecería muchísimo Que la comenten Ya sé que como chingo Pero me vale No, ocupa hacerle spam Que se merecen ¿Quién es ese ángel chiquito Para mandar unas fotos? Joder Son las de la mañana Durmiendo y yo tomando Alcohólico Nos mataron bien feo Nada Y los accidentes pasan No importa No pasa nada Sirve y platico con el chat 36 comentarios Pensé que iban 25 Qué bonita foto Está muy facha A ver, Bobby, esto ¿Quién trae esa ropa? El humilde Mi nombre es Carolina Hola, Carolina ¿Cómo estás? Creo que está en la de 3 ¿Qué andas haciendo? Girando ¿Cuándo quieres ver? Girando, Navarro Bobby, no te mereces Tú eres más de pasarela Ojalá Ojalá Me patrocinaran Ojalá Pero pues No creo, eh Está cabrón Está cabrón Está cabrón Serio Me voy a pintar los labios Voy a intentar No sé, déjame como Lo ve Ya Lo que pegas Ya antojaron la foto Del streamer Quisieras Quisieras 50 personitas Gracias por estar aquí Oigan Faltan 3 likes Para los 250 Hola amigo 3 Bienvenido Gracias por ayudarme Compartiendo Rogelio Gracias por este like Oigan ¿Qué puedo tomar Que no sea miel Con limón Para la garganta? Me duele O sea, me duele Y también comentaron Tu última publicación De Instagram Estás muy bonita En la foto Sale súper bien Mi streamer favorita Ay, muchas gracias Germán Eh, mañana lo respondo Va Porque pues sí Mañana lo respondo Y postó bien Eh Afrik Gracias por comentar Gracias Germán Por comentar Aquí voy a estar dando Las gracias a los que comentan Mi foto, eh También no se les olvidó De dejar su reacción De nada Dime Si tú te tapas Tú eres mi streamer favorita Me alegra muchísimo Te regresas Tú regresas Omar Que esperas En un hermoso fin de semana Te comí Gracias Pina Boobies Gracias por todo el tiempo Que llevas apoyándome Muchísimas gracias Por todos los cincuentones Aunque eres Bien campero La neta Gracias por tus estrellitas Y aunque seas bien campero Y Y me dejen morir Ni me revives No das la vida Por tu streamer favorita Toda mucha agua fría No, de hecho Siempre tomo agua fría Y me enroquezco más Desinflamo la garganta Siempre O sea Es que aquí en Sonora Siento que lo que me afecta Es el cambio de clima ¿Sabes? Porque en mi casa Está heladita Y salgo a lo caliente Y me enferma Eso Por ejemplo Me comí una pasta Muy, muy rica Era un feto Pero neta O sea Ajá Comí muy rico Y Y salí de lo Helado a lo caliente Y desde ahí me enroquecí Es que es horrible 40 grados Ahorita estamos a 28 Y son las 11 Pero fría Tipo con hielo Es que está muy fría Lol No te seguía en Instagram Como así Melón Y siempre como de que Nieve Algo así pues ¿Sabes? Tequila, tequila, tequila Ni el tequila me quita Lo ronca Ya lo he probado Así de que me dicen Tomo tequila Las cárgaras con agua hervida Con sal No mami Uy ¿Cómo así? Alguien me dijo Que tomara vinagre Güey Creo que fue mi abuelita Me salí del escuadre Ya no tengo batería Mucha suerte Diego, gracias Muchas gracias Por haber jugado Diego Y cuando quieras jugar Pues Ahí está Ahí está el stream Con gusto ¿Con qué agente Pero en Nadie No tengo mucho internet Y no me cargas tu foto En Instagram ¿Por qué? Con datos Y otro Facebook No puedo comentar Ah, sí es cierto Tres Tresito carmón Trececito ¿Por qué eres trece Y no eres tres? A ver Te hubieras llamado Tresito entonces Ya casi ya está diez mil La neta No me atoré O sea yo ando súper atorada No puedo llegar A los diez mil seguidores Estoy muy atorada ¿Llevas el nombre De Izabot? No, me llamó Bueno, aquí Gámez Y Martí Omeza Te dijo que tomara Güey, el pinche Martí Viene bien Bien Hater Yo no quiero Te salen Porque ya te Ay, quisieras Descarado En tus sueños Güey, viene No mames Viene un salvaje Este morro Tirándome Eres un malo Viste que ya he cambiado Ya no ligo Una cosa es que no ligues Y otra que no te pelen ¿Sabes? O sea no has cambiado Pero nadie te pela Ya me llamaré 69 Este mamón No tengo wifi Tengo muchos datos Es un milagro Me dejó verte ahora en directo Eh De nadie Messi ¿Te está prendiendo mi angelito? Nomás haces saludar a la amiga Ya voy a mimir Es bien temprano Oye ¿Cuál mimir? Yo no sé si ellos están sonidos Que nadie me dice Tu tapa a mim Como yo te voy a taparte Oigan Tengo casi el mes sin salir Este me hace Ya cambié Para los que no crean en mí Ojalá puede ser Garreras con algún Enjuague bucal Para Aftas Y dolor de garganta Voy a buscar uno Que sea para eso Lo voy a buscar Lo voy a intentar Eh Jairo ¿A dónde vas? No te vayas La noche apenas empieza Y me estoy tan bien Yo comparto tu directo Gracias Alejandro Jairo Ávila envió 50 estrellitas Posa A mí no No sé qué streamer Porque a mí no Muchas gracias Jairo Ocupate Mañana me voy a las 4 a trabajar Pero no duerma Ya Vete sin dormir Es las zonas Son de Cargadas de vinagre con agua Oxigenada Oxígeno ¿What? Y ya se volvió buena Ya no sale de fiesta No Ya cambié Up time Se me fue muy rápido hasta ahora Oigan voy a ver Quien más ha comentado Mi foto Nadie 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 Gracias Gracias No sé cómo te llamas Pero dice NCE 707 Por comentar Y ya son todos Los que comentaron Creo Oigan no se olviden Comentar Mi foto Si quieren que los Mencionen En el directo Nena Anime Ey Larissa Nos comentó Mi foto en insta Si no me quieres Dime Hola Irving ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo has estado? No me respondiste Mi comentario Los voy a responder Mañana Es que me gusta Como que se acumulen Y ya mañana Los respondo Eh Además Te he mencionado En la foto Ay ¿Qué? De nadie Me hiciste Tapar Oigan Siento que me veo Muy facha Me gustó mucho Este delineado Me lo hice más Como así Miren Como del lado Así Como más abiertito Y más cortito Y se me ve más bonito Luego se me ve más abierto Aquí están las dos Saben Me tengo que trabajar A las 5.30 Dijiste que tú Eras tu propio jefe No manches Vente Yo te cobro Tú dijiste Yo soy mi propio jefe A mí nadie Me manda Será Será No puedo Llevo cargada la troca Y no quiero que me vaya a agarrar el sueño Ah, ok Pues Descansa No, entonces Si vas a manejar Pues sí Cuídate mucho Hola Manuel Yo no documento Porque nunca Jairo Ávila envió 50 estrellitas Aquí son las 2 de la mañana Tengo que entrar a trabajar 5.30 de la mañana No mames El Martín no tiene dignidad Desde que nació Bro El Martín El Martín es la persona Con menos dignidad Que conoció En toda mi vida No veo lo detrás Como veo tu foto Eh Ahí te pongo el link Ahí te pongo el link Por si quieres Pues al parecer Duró una hora Eh Buenas noches 3 Descansa Estoy bien cadena por fin ¿Me puedes enseñar Cómo funcionan Estas de Amazon? Pues tú le picas O sea Te entras al link Tú le pones algo Comprar Y tú lo compras Tú lo pagas Y me llega a mí El producto O sea Lo que tú compras De mi lista Me va a llegar a mí A mi casa A mi domicilio Nunca me invitas a jugar Pues no sabía Que querías jugar Oye No me habías dicho Invítame Y no me dices Pues adivina No soy Oye O sea Bruja parezco Pero pues no soy Vale Dale 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 No pierdas El vino Porque si lo pierdes Le compras regalos Al streamer Lo pagas Y le llevas a su casa Así mismo Jairo Ávila envió 50 estrellitas Nunca me invitas A jugar Porque no quieres Gracias 3 Por seguirme 51 personitas Los quiero Muchas gracias Por estar aquí Solo porque soy malo No creo que seas Más manco que yo Jairo Ávila envió 50 estrellitas Solo porque soy malo Renato Gracias por tu like Es que Isa Tengo una amiga Streamer Que hace los Años Hace dos años El martes que viene Y le Le de Naruto Como Te quiero Y cha Gracias Di al gato Que manco Son esos FRC En especial A Mariana Pero el gato Es ATC Wey Acuérdate El gato Se cambió Oigan Ya van 250 reacciones Creo Si no me equivoco A la madre 280 Reacciones Que emoción 280 Reacciones En una hora Muchísimas Gracias Por su apoyo Creo que hace mucho No tenía un directo Con tantos likes Y gracias Los aprecio demasiado Gracias por estar aquí No puedo Ah su madre Me asusté No puedo ¿Qué es lo más raro Que te han mandado Por un Amazon? Me han mandado Muchas cosas Es que el de Amazon Me han mandado Puras cosas Que yo quiero O sea Puras cosas Que yo puse En la lista Y lo mejor Que me han mandado Que yo puedo decir Es lo mejor De Amazon Amazon Son las pijamas Los mamelucos Porque me encantan Los mamelucos Y la Alexa O sea Siento que es lo mejor Y bueno ¿Qué más? Bueno Si es que eso es lo mejor Lo que Lo que más me ha gustado Bueno Que no me No me reportó La de No No te voy a bajar Merito Chao Eso es ATC ¿Quién es el Jesus, güey? Hola, Suhey No sé qué es el Jesus ¿Quién me quitó Mi primer lugar semanal? Eh, Jesus Eres el Jairo Al revés Jairo, eres el Jesus Y se ha visto ¿Este mi comentario? No Me estoy rascando el pie Suhey, gracias por seguirme Muchísimas gracias Bienvenida, preciosa Eh, espérame Jairo, eres el Jesus No, Jesus es el Jairo Sí, es la No sé Hola Exequelito What Yo soy Jesus Ah Jesus es Jesús Hernández, ¿no? Sí, ya No Puso Jairo Y es que avísenme Agrégame Pásame tu ID Cuando alguien no me O sea No los puedo aceptar Pues porque no me dicen Quiénes son Polis O sea Díganme quiénes son Y pues ya Soy tico Ok Mejor manden código Acabo de tirar código Es que te extrañamos Para que veas Por eso hoy tienes Tantas reacciones Es lo que me doy cuenta ¿Sabes? De vez en cuando Está bien como Perderme un poquito Para que me extrañen Porque pues Eso de que siempre Está en directo Muchas veces como que Dicen Ay, de todas maneras Se la vive ahí Y eso que ahorita No tengo buen audio O sea, no muy manca Porque no tengo audio Ah, ya Ahorita te agrego burrito Deja copio el ID Nada más Y ya Eh, te quedan chicos Gato Isa bellísima Saludos Saludos Gracias por comentar Mi foto Jairo Gracias por tus 100 estrellitas Te las agradezco mucho Muchísimas Muchísimas gracias Jairo Por todo tu apoyo ¿Y quién te quitó Tu top Tu top semanal De estrellitas? No sé Ahora arreglas el audio Es que llegué Apenas ayer 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 llegué Y llegué Bien cansada Me levanté En la mañana Tarde Se va a comer Con mi hermana Porque pues No la voy a volver A ver en 11 días Jairo Ávila envió 100 estrellitas Se va a comer Con mi hermana Y con su novio No la voy a ver En 11 días Y pues Por eso Y ya pues Ya mañana Voy a regresar Full El lunes central Mañana tengo Algo que hacer Güey No me acordaba Ay no Mañana tengo que A ver Déjenle Mando un mensaje A mi hermana Sister 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 Dile que Tienes un amigo Que le dicen gato Y que Arroba Diana Le voy a mandar Mensaje A mi hermana Sister Mañana Tengo que hacer Mi horario ¿Me ayudas Con la lista? ¿Cuándo empiezas Tu clase? El lunes Pero mañana Tengo que hacer Mi horario Y me dan una hora Para hacerlo Nada más Estoy rascando Una pata Jairo Gracias Jairo Ávila Envió Cien estrellitas Quítate el like A la foto Si no responde A su comentario No se vale Que sea tan poco humilde Tú ni le diste Like Sin vergüenza Muchas gracias Muchas gracias Jairo Por tus 100 estrellas Te las agradezco Demasiado Con todo mi corazón Martín Tú no le diste like Así que Te lo sigo A todo Perdón El gato Si eres gato padre O gato madre El juego se llama Pukin Gustavo No de like Si llegamos a los 300 Por si no lo han dejado Mi meta Oye Llegará 400 En dos horas Si se puede 500 Pues veremos Dijo el ciego Oigan Me acuerdo que Antes me ponía Súper triste Si no llegaba De que Así como Número de likes Salto Ya estoy primero Pues todavía sí Ah Ya eres primero ¿A poco Quién era el top 1? ¿Quién estaba el top 1 De la semana Si no había hecho directo? No manches Gracias Jairo Free Fire No ha venido El Free Fire Hablando de Free Fire Oye Si ¿Qué pasó con Free Fire? Ya lo desbanearon Si Ya le he quitado No el ban De Ulmez Le duró Qué pena Que te baneen Ulmez Oye Oye Aquí noquearon Allí está Remataron Tenías el caramelo Yo no tengo nada Pinche gato Habla mucho Ale un granadazo Güey El gato se cree El streamer El gato no deja hablar Al streamer Güey No se cae a la boca Mira pues Estoy hablando Cállate Cállate Eres muy hermosa Tú Tú más preciosa Pinche gato Güey Le voy a decir a Diana Que venga por ti Y que te lleve ¿Cuánto costó la entrada De las albercas? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué tiene que ver eso? Aquí está Solo es uno o dos Andalak Como tres Ay, ay, ay Me logró Y por qué banearon Ese juego de Free Fire Como Lo banearon Facebook Por decir groserías Jairo Avila envió 50 estrellitas Gracias Jairo Muchísimas gracias Por tus 50 estrellas Muchas 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 gracias Thank you Martín Gracias por tu like Ah, güey Quédate Estoy bien Campeándola ¿Dónde hay gente, güey? ¿Dónde hay gente? Curiosidad No se preguntó No, oiga Esa pregunta ¿Qué, güey? ¿Qué hay que hacer? Siento que esa es la pregunta Más rara que me han hecho ¿Cuál? De nada, güey Qué mamada preguntarme ¿Cuánto costó Le entrar en las albercas? Güey, qué mamada es esa De verdad Es de tu Es alberca de tu tío Entonces te costó Ver a ti Dile ¿Qué? Ya no diré nada Mucho hablo Sí, te escuché Esa da igual Esa da igual Se refiere a las lecturas Lo importante es que las personas Que estemos acá Te apoyamos Y seamos fieles Espero Hola Jordi Espero porque yo soy muy sentida Oigan, perdóname Pero, ay no Ya mañana, no sé A ver Ahorita me voy a poner a ver tutoriales Si es necesario Pues reinicie la computadora Pero Güey, hija ¿Qué? Nada Ando uno enfrente Ay no, qué horror Yo también me suspendieron mi cuenta de Facebook Pero decía No puedo mandar estrellas No hay problema Ah, me pegó por la parte Disculpa si te moleste Pues Fue incómoda Pero ni al caso O sea Tengo los pies A las milas patas X, X Está cruzando ¿Qué pedo gato? ¿Ten los dos? No mames Ve mi pingüango Mira, ya me morí Güey Y estaba abajo Trae, no, güey La neta, qué horror No puedo jugar con este ping Hoy no No, deja todo el ping El audio Ni los escucho Vamos a darle el link Mejor No puedo jugar así Aparte de manca Estos Como el otro mapa Y además de que se va más rápido Cállate, gato Cállate, gato Eh, qué onda Yo una vez hice Yo una vez hice Cuatro Ponle que haga dos y una chismeando Porque la neta Tengo dos y media No, dos No sé No sé Es que tengo muy mal internet No sé Me causa conflicto Espérenme Voy a mover la cámara La moví de más Escucha Uy, va un full squad Sí, sí, vamos Son dos De nada Y me necesito Tapame Qué risa ¿Era ser sensible? No Nada que ver Me gusta el acento Ando ronca ¿Dónde, güey? ¿Dónde? No, si es mamón Me crucé a lo baboso No me puedo subir A ver Ya lo vi ahí Hace un stream Cocinando ¿Y qué voy a cocinar? Si no sé cocinar nada Cocinando con Toño La última partida que veo Y espero la pierdas Tengo una página Mi primer y único Directo hasta ahora Y tenía 15 personas viendo Antes Ay, no sé ¿Hace cuánto fue eso? ¿Y aquí hay otro? Y te digo Si te gustó esa onda O dejaste de hacer ¿O qué? ¿O por qué solo uno? Basta con camarones Eso comí hoy Eso comí hoy Fettuccine Alfredo Con camarones Estaba muy, muy rica Pero me llené De hecho, de lo llené De hecho, de lo llené De lo llené a que quede O sea, me tiraron un plato Tan grande Y tan, pero tan rico Algunos ecuatorianos No son las mexicanas Excepto yo Órale Oigan, yo la necesitaba Algo madre Para identificar Gente acá De los países Aquí está ahí El 4 4 Aquí está acá La que me La que no mata Bot Sé por bot Y deja a los compañeros Con enemigos No se ha preguntado No mames Lo mataron Remató Remató Pues es que mi equipo Es muy pro Y no me necesita Ya lo mataron Para ir a revivir Ya está Ok Ya voy a revivir Uy, mataron a mi equipo Y yo Tranquil Looteando Acá Y mira el 3 Y M4 Au Su madre Me agarró looteando Au 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 Está enfrente De mi caja Enfrente De mi caja ¿Dónde quieres? Pasé un año Y lo hice Solo por jugar Pero no te gustó ¿Qué onda? Jairo Gracias Por tus 50 estrellas Muchas 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 gracias Te agradezco Demasiado Gracias Por tus 50 estrellitas Loteas mucho Por lo poco Que juegas Te perdí a juego Wey Tú ni eso Mi chavo Manco Están cayendo Wey Yo sí lo voy a decir ¿Creen que alcancé a revivir? ¿Creen que alcancé? Wey Que se meto a la casa Tengo miedo Esta zona De nada Oigan Para los que van llegando Bienvenidos al directo Me encanta mucho Tenerlos por aquí Tengo 21 años Mi nombre es Isa Hoy soy una foto nueva Les agradecería muchísimo Si pudieran comentar mi foto Dejar su reacción Por favor Siento que la voz Se me escucha Como la tenía antes Así como toda ronca Juegue la estumbre Que no necio Hola Rosita hermosa Hola Jonathan 48 personas Dejen su like Por favor Sandro gracias por ese like Y comenten mi foto Porque pues De aquí ¿Cómo voy a subir una foto? Está cabrón Está cabrón En serio Ya se me ¿Dónde subiste la foto? A Instagram Ahí ando poniendo el link De hecho Pero también dejen su reacción Y si no me siguen Pues síganme Me apoyan bastante 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 Ya comenté Thank you ¿Qué comentaste? Que me da la garganta Uy mira Acá hay un drop Thank you Lo que pega Sisa ¿Dónde? Quiero ir al drop ¿Dónde están? Aquí en el drop TNT Así de huevo Va Así de huevo Ya Ya lo vi No mueves Lo mataron No lo vi Pero Está tirado En el drop Me robó La kill ¿Por qué? Porque fue Ya ¿Tú sabes Doña rata? No mami Me está disparando Otro bagoso Uy Sí me alcancé Sí me alcancé Aquí me pondrá Me podrán dar Un carrito No Aquí somos pobres No tienes sueño Hola René Qué milagro Sueño no Sueño no Pero me leo la garganta Pero tenía muchas ganas De hacer stream La neta O sea Y de jugar Y pues no No quiero dormirme Todavía Hoy sí No quiero dormir No tengo sueño Viene un gato Eh Gracias Zeta Por tus 45 estrellitas Muchísimas Muchísimas Gracias Eh Carrito ¿De qué te refieres? ¿Del juego? ¿O de qué? Oigan Vean Este wey Vean Este wey Tiene un chorro De cosas Mucho Mucho Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve Hola Brooklyn ¿Cómo estás? Hoy me bañé Hoy no Oh yo me baño hoy Qué bueno Ya voy para acarrearte ¿Vas a entrar? Wey Qué dolor de garganta Cargo la neta O sea Una cosa fea Y ronca Y Y me escucho Wey Me escucho Wey fea de mi voz ¿Qué es este gato? Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De nada Dime Si tu tapas Como Oigan Si no siguen La página Síganla Aprovechen Me duele Un ojo Me duele Un ojo Oh no Meto cuchillo Saco tripa Meto cuchillo Saco tripa Meto cuchillo Saco tripa Meto cuchillo Saco tripa Hola Fernando O sea, carrito en el juego ¿Quieres jugar? ¿Cómo estás en Instagram? Y me sale el link Es isamar.pubgym Como en la esquina de la parte de abajo sale Esquina parte derecha Ahí está, isamar.pubgym Ese es mi Instagram Para gente que me quiera seguir Muy tarde, hace sueño ¿Te quieres ir a dormir? ¿Cuándo vas a entrar a la escuela? Me duele un chorro la garganta Te lo juro Tenía tiempo que no me dolía tanto ¿Cuándo vas a entrar a la escuela? Eres agradecida, obvio ¿Quién es de las 3 si haces más del 15? Ay, ya no se puede Bobbys Ay, ya te sigo Gracias Comenta la foto, perfis ¿Qué onda con los comentarios random? Me quedan dos semanas Pero es que si no era ni Katy Ni Laura Ni nadie Sí, de hecho Todos ya hicieron vida Güey, ya no es como en pandemia Ya no es como en pandemia Ni con clases en línea ¿Todo? Todos hicieron vida Menos la streamer Güey, sí me preocupa Mi futuro Te lo juro O sea, si es algo como que digo yo ¿Qué voy a hacer? Pero pues no No me preocupa tanto Porque la vida da muchas vueltas O sea La vida Anita es muy rara En no abrir y cerrar de ojos Las cosas cambian Y así Y he aprendido muchas cosas en mi vida O sea Realmente yo lo que he aprendido Es como nunca digas nunca Nada es para siempre Eh Me acordé de una foto que leí De ahí las estoy sacando De ahí estoy sacando las frases De una foto que vi hace mucho Siempre Pero esas frases son las que siempre repito Si te das cuenta Son como mis frases favoritas Irreal Nunca digas nunca Pero nunca Dolor Conozco un streamer que copió esta frase ¿Quién? What? Bueno, no me digas Ni modo Fue inspiración para otra persona Aquí está Ahí hay uno ¿Dónde está? Por aquí viven uno corriendo Por ahí por la Potter ¿Qué fue con el Julián Rosario? No sé Pero me dio risa ¿Se fue? Yo creo que va a estar en las casas De hecho yo decía Esa frase me la copiaste a mí ¿Quisieras, baboso? Te dije que rara No, ¿eso qué? Hola, Kike ¿Cómo estás? Bienvenido Me encanta tu voz Gracias ¡Inche vato! Aquí regalaron el pase de batalla No, aquí no Aquí no regalamos nada ¡Ya, ayú! Ya sé que eres tú ese Ya no me pidas cosas, bro Más que tú eso sé Pero mándame los otros vatos Refuapa ¿Lo puede matar? Sí, ya Seguidor menos Toda la banda Ni modo Las puertas están libres Por si te quieres ir Nunca hagas nunca Frase del actor Películas de los 80-90 ¡Ah, la madre! ¿A poco ya estabas vivo en esos años? 80-90 ¡A la madre! ¡Hola! Fan de Artemisa No, qué mentira ¿Que no lo habías matado? Ay, no, qué burros Los rematan, ¿verdad? Aguántalo, aguántalo Que burros Demasiado Los va a campear Seguidor menos Toda la banda ¡Qué hermosa! Gracias, trapeador ¡Hola, Neyser! Éxitos, esa se te aprecia Muchas gracias Creo que eres niña, ¿no? Thank you, preciosa Sí, son dos ¿Ya lo vi? Puro crítico Aquí atrás tengo yo uno No me dejaba tirarla, güey Ya ¡Ay, atrás, güey! Un babosote de atrás Mira, un manco, gato No ¡Ah, la madre me mató, güey! ¿Quién sabe que regalaba pases de batalla? De modo de regañar pases O sea, no me la sabía Ex-Fruit Loops ¡Ah, hola, Froot Loops! Ya se me quedó el apodo Pues si nomás te la llevas barriendo Ok Ando valiendo Oigan, compré unos chicles ¿Qué esos chicles? Necesitas, se hacen unas burbujas Burbujas Se hacen unas Unas bombas tan, tan grandes ¿Quién se fue? Ah, ya les voy Está la Mariana Pero creo que es el Pina Lo voy a invitar Eres chica Y yo Se me olvida quién eres ¡Hola, Andrés! ¿Cómo estás? Oigan, a los que van llegando Los invito a que Me ayuden comentando Mi foto de Instagram Eh... Subí fotito nueva hoy No, no, son muy balón Por si gustan Buenas noches ¿Ya te vas? Soy Manco Isa Así somos Los mortales Bueno, tiro código Yo ando comiendo Pensé que eras tú Dijiste que ibas a entrar ¿Qué no? Ahí está el código Para el que quiera jugar, va Y nadie me... Esta blusa no me la había puesto Para el stream Pero tipo algo así Me he visto en mi vida En mi día a día No en mi día a día En mi vida Así como Para algo casual Y el que me encanta Tu fotito Gracias, Kike Thank you Muchas gracias Denle Falta alguien Quiero ir a hacer pis La neta Ya no aguanto ¿Me esperan a que vaya o qué? Espero que salga bien Te voy a pasar el mandoble Empiezas Y te tiras Enseña los chicharrones ¿Qué onda, Elvio? ¿Cómo estás? Ah, voy a apagar la cámara, va Voy a ir al baño Rapidito, rapidito, rapidito Y ahorita regreso Neta voy a ir al baño Espérame Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo La otra dentro va Ahí vengo Voy a ir al baño a hacer pis ¡Gracias! 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 Ya llegué Esperen, dejé Me siento Bueno, ya llegué Voy, me voy a acomodar Se fue a polver la nariz Quisiera Au, está el soplanucas del martillo Nada más la soplan A ver ¿Qué? Invite, invite y no aceptas ¿Se te fue el internet? A ver, espérame Hola Hola Ya Ya gato, empieza la perfis La que la tiene que empezar es tú Ay, pensé que te iba a pasar al mundo, güey Oye, hermana Mañana me toca el horario ¿Me ayudas? Si quieres duérmete, bueno, pues te digo Porque no, no tengo ni idea, pues ¿Qué onda con los Maestros? ¿Qué va de agarrar? Esperen, déjenme levanto un poquito la cámara Siento que se me va a caer la cámara Ahí como la dejo Déjenme sumo ¿Qué hago? Chica, ¿qué haces? Ok, ya Quito el micro de aquí Porque está Se ve feo Está Nada, se ve un poquito feo Neta Así tratas a tu hermana Oye, hermana ¿Tú cómo le dices a tu hermana? Oye, hermana Solo le digo Su nombre Yo le digo hermana Oye, hermana Me saludas a tu hermana No creo Hola, se ve El pina está en mi cuenta Mande ¿A poco el pina está en tu cuenta? Y los dábamos Invite, invite al mamón Invite, invite Y no acepta al mamón No, pina Come churros Come traseros No, o sea, yo quería Con Mariana No manches, gato Gato mañoso Vamos aquí a poder plan Listo, ya Eh, ¿a poco se fue el toplanucas del martillo? Me celas a tu hermana No creo Oigan, 5 likes para los 300 300 350 Ando comiendo provecho 300 300 400 Toda rara Toda trabada Ey, tenemos mucha gente Así demasiado Vamos a caer hasta el fondo De una Te dio host, cucú Ey, muchas gracias, cucú Por tu host Perdóname, no fui porque me fui al baño Eh, muchísimas gracias por tu host Y oiga, no sé Perdón Perdón Neta, no había visto Y gracias a los que Ah, bienvenido A los que eran parte de Coco Gracias por estar aquí Thank you ¿Ate se gama ser esto? Sí Pero no soy yo O sea, sí, pero no soy yo Pero en esta cuenta estoy jugando ¿Tengo gente que habla por mí? ¿Qué malo? ¿El Magic, no? No sé dónde ¿A poco sí es el team del Magic? Claro ¿Cómo no, Ivana? La madre deuda Tiene que campear Tenemos que ganar ese enfrentamiento Como de lugar No, Ivana, yo estoy molestando las cosas Hola, Isabel ¿Alguien se andaba haciendo pasar por ti? Me invitó Ay, obviamente No vayas a caer ni de broma, eh ¿Para qué te hablo? Hubiera regresado a tu otra cuenta Para que se caiga ese perro de la momia Hola, Alonso Hijo, tengo hambre Pues come Come algo ¿Qué vas a comer? Ponte a tragar No Daniela, no grites Tengo una acá ¿Por qué te llevaste esa cubica? Concha Ya, güey Te estás gritando Con bolsito Bueno, Isamaru Después se lo haré Dejarme un like Güey, mi hermana Me está desconcentrando Esta, hable y hable Es que me iba a regalar Usen Así que vengo por ella Qué mentira Ni te dice nada De los Usen Creo que andaba vendiendo mejoras Si no me equivoco Mándale saludos A Don Mauro Que andamos trabajando Y aburres con esa cuenta Ya me voy a cambiar No porque ahorra Sino porque aquí no tengo Todos los colaboradores Pero, güey Mañana en la mañana Le voy a mandar mensaje Al pizza Mañana tengo cosas que hacer Pero tengo que levantarme Temprano O sea, ya mañana Me voy a cambiar de cuenta Porque igual Pues sí es del GAMES Y en esta Jueves Así que ya mañana Nos cambiamos Y la hermana Que no nos deja Escucharte Se pone a gritar Ahí Hacer su desmadre Mira, ya va a empezar Güey A hacer la maleta Y un desmadre Hace ¿Dónde está el de la DP? Te los juro A mí me invitó un torneo Y me dijo que me iba a regalar Usé para sacar El traje del faragón Así que ¿Dónde están Mis 70 mil? Ay, no mames O sea, sí te dijo Literalmente 70 mil Usé ¿Pero por qué? O sea, ¿Le pasaste tu WhatsApp? ¿O qué onda? ¿O por dónde te dijo eso? Contexto Siempre dices así Es que me da flojera Es manca Pero está bonita Ay Qué malo eres Sylvie Jairo, muchas gracias Por tus 50 estrellitas Muchísimas gracias Thank you Gracias, oye Oigan, estoy enferma Jairo Ávila envió 50 estrellitas Este Este Muchas gracias Encontré un equipo Rándome Me mandó mensaje En el juego Oye, pero es que O sea, alguien Alguien hoy En especial O sea, el día de hoy Me la andaba haciendo de pedo Que yo le había robado su cuenta Y la madre Güey, es obvio que Si estás jugando con un streamer Y el streamer te dice Ah, de esto De un torneo De una cuenta Obviamente Tengo que prender el micro ¿Sabes? Porque ponemos Que los streamers no hablaran O sea, es obvio Y no sé la verdad Cómo hay gente Que puede caer En eso de la cuenta De verdad Fuera broma No sé cómo hay gente Que puede creer Que es verdad Es un mamá ¿De quién es la culpa? De que se sea bonita De su mamá De su papá Lo vi, lo vi Es un mamá Pues no sé ¿Quién me parezco? Pues son dos Creo que me parezco Más a mi mamá Pues ando Pero por ejemplo Mi hermana es igualita A mi papá Y dicen que nos parecemos mucho Entonces no sé Tengo otra arriba Ajá, ese mamá Ni idea Ni idea, ni idea, ni idea Lo voy a investigar Y luego te lo digo ¿Gato los ve? ¿Alguien me ha ido? Sí, ya he oído Yo aquí tengo uno Voy llegando, voy llegando Oigan, bienvenidos a todos Si no han comentado Mi foto Coméntenla, porfa Soy foto nueva En Instagram Hoy Ya lo vi Me salió ¿Para quién son? En la casa Ahí Abajo En la casa En la casa Y mi dinamita A ver ¿Podemos ir Revivir a la antena? Voy a ir a revivir Aquí tengo uno Aquí tengo uno Ahí está Ahí está ¿No quedó uno? ¿Pero lo traigo a lo vi? ¿Están toqueando más Creo uno Ya Me lo robaste Pues nada Nunca habló en la partida Y sé que tú Siempre hablas Pero yo quiero Mis 70 mil ¿Qué no? ¿Necio? No, mami O sea Pídesele Con el que jugaste O sea Este güey ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Pídesele Este güey Es como Si yo diría Que alguien Que se hizo Pasar por ti Y no sé Dijo que iba a enviar Un millón de estrellas ¿Y mis estrellas ¿Dónde están? Lo mataron de lejos ¿No? No, mami ¿Viste que iba cayendo A revivirlo? O sea Digo Perdón Iba corriendo Está en esta casita ¿No qué? Ahí arriba Bien va Voy a rematar Queda otro aquí arriba Está tocado ¿No? A un tiro Está detrás del auto Detrás del auto Sí, a un tiro Creo que son dos De hecho ¿No quedo? Ya Falta otro Creo que tengo el ID Te lo mando más tarde Para que veas la cuenta Ya me la han pasado Un chorro de veces O sea Realmente ya Ya vi la cuenta Yo Ya les dije a mis seguidores Que la reportaron Y todo Y ya lo reportamos Lleva más de 50 Reportes Pero pues no No le hacen nada O sea Ni siquiera la tumban Es el problema Y pues ya realmente No sé qué hacer Yo ya les dije No pegas Pego más que tú Y se bañate Mañana Compartan O sea Ya les dije yo Ey el pido Bueno manches ¿A dónde vas? Yo ya les dije Reporten Pero pues No O sea No la han tumbado Ya reportamos un chorro Entonces ya no sé qué hacer Yo ya les dije Yo no me hago responsable Si alguien Pues sí Se hace pasar por mí Saber O sea Porque es difícil Pero si acudan a mí Pregúntenme Antes de andar Creyendo en esas cosas Auto Auto Atrás Qué robada gato Me no quiero No lo veo Estoy cover No mames ¿Quién me sale? Ey hay gente acá La toma No mames Si la cuenta le meten Y no la cuenta Es menos probable Que la tome Porque no le conviene Al juego Eh Se unió No tiene nada que ver Te quiero mucho Gracias Mateo Por tus 10 estrellitas No me agregaste Ajá y aquí tengo la ID Terminando eso te agrego ¿Va? Es que quieren ser tú Pero no pueden Porque eres inalcanzable Pues no me siento inalcanzable Pero pues solo Hacen para afectarme Obviamente O sea No es como una cuenta De par Obviamente Y a veces me voy a pasar Por la abuela Por la abuelita Y yo Y te creen Obviamente Lo único que quieren Pues es perjudicarme ¿Sabes? Pero pues Yo les digo No sé qué hacer De verdad Aquí Tengo un Un momento Voy a ir Si puedes Nena Dime si está Pa' mí Como yo estoy Fuera Pa' ti Saluditos Johnny ¿Cómo estás? Bienvenida al directo Pero nos podemos conocer Chiquillo No manches Silvio Te tienen bien amarrado En el asilo ¿Va? Oye ¿A poco en el asilo Hay internet? ¿Y dónde está el carri? Raúl Hola Te sonrojas No, no soy inalcanzable Nada que ver No me sonrojo Puedo jugar SMID Tienes Sí puedes jugar Nada más que tienes Que entrar por código Si quieres que yo te agregue Tienes que hacerte colaborador Por favor Porfis Que ahora no ha dormido Probablemente le Queden unos días de vida Nah Deje decir eso Deje decir eso Todavía aguanta Hola Alberto Todavía aguanta el carri Está chiquito Hoy fue un día Muy Muy extraño Siento que flují mucho Dormí mucho hoy Hoy dormí mucho Estoy descansando Mis últimos días de vacaciones De regreso a la vida Antes de cuarentena Vi tu video de la piscina No manches Esto Oigan es que miren Para los que no vieron Les voy a enseñar Vean para los que no vieron Perdón Ay no es que no se las voy a enseñar Es que tengo un lunar Que no me gusta Y pues la neta lo tapé Mejor no se las enseño Ya mañana lo tapo Y se las enseño Hola Daniela Bienvenida Mira donde me dices Y te voy a partir tú Te voy a terminar de dar ¿Eh? ¿Qué pedo? Todo o sea Me dolió un montón Oye me dolió muchísimo O sea Tenía todo ardiendo A la espalda Me dolió mucho Oye no sé ni cuántas personas Somos porque tengo Bogueado el directo De nadie me citó Tapa a mí Como yo estoy Puesto pa' ti Ey Nadie está en Medellín Ey Van 360 reacciones ¿Qué es eso? Ah ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no sé si voy a traer Si se dio Ahí está No manchus Ya me Creo que me cabe Un poco tiempo de vida Con lo Con la trabancada Que soy Arrepuesto a doxearte Pero sigue te echando Que lo vamos No me arrepiento Es todo chilo la verdad No me arrepiento Ya van casi dos horitas De directo Creo que voy a hacer Las tres horas Si voy a hacer tres horas No tengo miedo Viejo ¿Qué me vas a hacer? ¿Que te dé el azúcar o qué? Yo soy de barrio ¿Qué onda con el chat? Es raro Oigan cuéntenme su día Siento que ¿Qué hicieron hoy? Yo siempre les cuento todo Y no sé O sea A ver Pídame un consejo Un consejo de su vida Y yo les digo Cómo reaccionaría No sé A ver Pídame un consejo Se me fue el internet Tiene el humo A ver Uy 900 likes Muchísimas gracias Ya llegamos a los 900 Quiero llegar con esa foto A los 1200 Mínimo Si no llevo a los 1200 La voy a borrar De verdad ¿A quién le habla morro? Eh ¿Por qué andan tan peleoneros? A ver ¿Cuánto lleva? Esa es parte Siento que hoy Que hoy Andan muy peleoneros No sé qué onda De verdad Ay no mames Güey No había visto Mejor cuento Las story time De este fin de semana En las albercas Pues dime Tengo M Yza Tengo M Oye A ver Story time De mi fin de semana ¿Qué pasó? Comí ceviche Es que no Es que como es familiar Todo fue muy familiar Como que no me gusta Involucrar mucho A mi familia En los directos Pero digamos Que nos la pasamos Súper bien A los hijos A las hijas De mi abuelita A mi abuelita Por ser su cumpleaños Ahí los de la alberca Los que daban servicio Le dieron Un 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 shot Y le pusieron Las mañanitas Le dieron Una vela Y mi abuelita Se empezó a Chotear Yo empecé A gritar Fondo 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 Y todos Y le tomó Fondo A mi abuelita Y luego Y ya Luego Mis tías Acá Mis tías No sabían Tomar shot Le tomaban Traguitos ¿Qué es eso? Puras mamás Me la llevé Y luego Mi abuela Quiso bailar Mi abuelita Quiso bailar El vals Con cada uno De sus nietos O sea Nietos y nietas Y era como De ahí andamos La neta A mi no me gusta bailar Me cago a bailar Y pues no manches Me daba pena bailar el vals Y entré Y entré al vals Porque mi abuelita De que yo iba ¿No? Y fue como de De hacerme mensa Ahí De que haciendo Payasadas Pues Ahí está el video Pero pues Ceviche GPI ¿Qué? ¿Sirvele el violado? Ay Le di todo el nombre Le di todo el nombre Pues es mi abuelita La que les dije Que le había enseñado A hacer el papura Y que me dijo Que ya sabía hacerlo Que porque Mi abuelita Está enferma De un brazo Mi abuelita La neta Si se cayó Hace tiempo Quedó a la cima De un brazo Y iba con el No sé qué era Creo que era con el No sé La neta Iba A terapias ¿No? Para su brazo Y yo diciéndole Papu Y mi abuelita Me decía Eso me ponen allá Y yo muriéndome La risa No soy dívidos Con ella Porque Pues sí ¿Cómo? Gracias por jugar Gato Gracias por jugar Descansa ¿Pina vas a entrar O quién quiere jugar? Bueno tiro código Al que entre Ah Dejen agrego Alguien que es Collab Ahora que me acuerdo Es 5 6 Pero igual Lanzo código Para el que Quiera entrar Ahí está El que Quiera jugar ¡Holi Paulo! ¡Poliz! ¿Cómo estás? Mariana ¡Poliz! Me extrañaste ¿Por qué no habías venido a mi directo? ¿Por qué ya no me quieres? ¿Ya no vienes a mis directos? ¿Me abandonas? ¡Holi! ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué vas a borrar? ¿Dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué dije borrar? Yo solo una vez más Y la Isa ya se sueño ¿Qué dije borrar? ¿What? ¿Qué dije borrar? Yo ni lo tengo Isa Es que esta cuenta no es mía Ya mañana Le voy a comprar la cuenta al pizza Y me cambio O sea Real Es que es una batalla Andar batallando Con 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 las cuentas ¿Sabes? Pero como a la otra La banearon No podía Hola Ismael No sé Se acabas de renovar Pero pues me salió eso Así que muchas gracias Por ser collab Bien gracias Te pregunté ¿Qué vas a borrar? Ah ya La foto de insta Es que no me gusta Tener Tener Así como bien Poquitos likes La neta Si me importan Los likes Hola Nolara A este güey Deja Güey como pelean Ustedes Tantas traje chidas Que tengo Y al final Solo se ponen Los más feos La neta No sé No me gusta Que mi foto Tenga como Muy poquitos likes O sea Siento que me acostumbré A que tuviera likes Y ahora si no tiene likes Como que sí Como que sí La borro ¿Sabes? Yo pensé Que ya se la habías comprado Y es que la cuenta Es coreana Por eso no No me convence mucho O sea Es lo que no me convence mucho De que la cuenta Es coreana Y pues la neta Si me gustaría Que sacara uno Que otro traje Pero pues digo No No puedo Porque a las mujeres Les importan mucho Los likes Siempre tiene buenos likes Pero es que Yo estaba acostumbrada A que mis fotos Tuvieran 3 mil 3 mil likes 2 mil por ahí Entonces como ahorita Ya no está teniendo muchos Pues ya Miren me picó algo aquí Pero en Instagram También puedes ver El alcance De las fotos Entonces Pues ahí se sabe Haz lo que hace todo el mundo Y oculta los números De los likes Es que ese es el problema A mí no me gusta ocultarla Ay no No mames No mames Hubiera así En base ¿Qué pedo Isa? Hola Hola Pensé que tenía el micropagado Fernando ¿Qué pedo? O sea Es mi foto favorita Pero pues yo les digo Que si me fijo mucho En los likes O sea Y Y dije que O sea Dije que me fijo mucho En los likes Porque pues me gusta Tener buenos likes Fernando Gracias Gracias por tus 10 Y por esas 10 He visto personas Con un buen de likes Y en persona No se ven De 10 mil likes Ah yo tengo miedo Que cuando alguien Me conozca Diga No te pareces O sea Siento que es de mis Más grandes Esos Porque yo la verdad O sea No conozco personas Así de O sea Conozco súper Pocas personas De De así De De streams En persona O sea Por ejemplo Cuando fui al evento De PUBG Que conocí a varios streamers Pero pues Nadie me iba a decir Ay si te pareces O no te pareces Ni de pedo pues Pero siento que O sea Yo siento que Si me parezco Así es la mejor foto Que tienes No No la voy a borrar La neta No la voy a borrar Pero yo digo Que si me importan Los likes Me veo bloquea Una hora Pero ya me la peló No mames ¿Por qué te banean Una hora? Que pedo Solo paso a retirarme No aman Chisma Muchísimas gracias Fernando Marcos Envió 418 estrellitas Que juega Estarla mandando De 10 en 10 Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Que lo jugal Muchísimas gracias Félixas 418 estrellitas Fernando Y claro que sí Vamos a jugar Me habla Ya le hice Oigan Ya no aguanto La comisión En una pata O sea No en una pata Porque van a pensar Que tengo hongos Pero Pero en la pierna O sea Yo le digo pata A la pierna Y me perdonan Pero pues sí Le digo pata Ni nada Dime si te tapa A mí Bueno Ya me voy a buscar gente Ey Isma No te vayas A ver Espérame Güey Me quiero rascar la pata Ay Espérame Si no es pata No me estoy rascando la pierna Es que como que comí algo Y me dio alergia No Toda está chiquita Pero sí bonita Güey Me dio alergia Porque ve Me dio como son aquí 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 traigo un ronchón Vean aquí En la espalda Y en la pierna O sea Me dio alergia Se me hace Dejen contestar No entajé No mames Si me estoy rascando la pierna Tengo mira por tres Para dar Por si quieren ¡Claro! ¿Cómo no, Ivana? Listo ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Las patas son los pies? O sea, el fetiche de patas Ya fui a Ya fuga a la morada ¿Será? Aquí sigo Pero no te vayas A ver, ya Saluditos Yelito de pistache ¿Qué es un yelito? Un yelito es un Un yelito es un helado Pero no sé por qué La gente le dice yelito Creo que eres raro Creo que eres muy raro La verdad Yo le digo helado Al yelito Pues tómate una pastilla Ahorita Pero no está mi mamá Una pastilla para la alergia Güey, me dio alergia Pues a ver Pero no creo que me haya dado alergia Porque no he comido nada Fuera de lo normal Pero ando toda enronchada No había muscos, ¿verdad? Ayer Bueno, ayer no Y en la tarde menos Antier tampoco Y se acaba que regreso Te ve diferente Como estabas antes Yo la verdad Te voy a ser honesta Siento que antes Antes me sentía muy bonita O sea, antes me sentía muy bonita El año pasado Como cuando Cuando venías Pues por allá No sé ni qué tiempo era Raúl, la neta Me sentía muy bonita Siento que la etapa Donde me sentí Bueno, no ¿Cuándo te diré? Es que fue hace dos años Fue hace un año y medio Creo que era cuando venías Ahí me sentía bien bonita Luego Hace meses Me estuve sintiendo Fue a un tiempo Y siento que hoy O sea Hoy en específico Como que me veo más bonita O sea Pero solo hoy No sé por qué Pero en serio Hoy me siento muy bonita El día de hoy Siento que No sé Se me ve como Como la cara así linda Pero no sé ¿Tienes billete para dar? Voy a ver El hielito es agua de sabor En una bolsa pequeña De leche Por eso Y se dejó con el password ¡Au! ¡Ay! Tengo un peso Te sirve Es que me lo gasté ¡La neta! ¡La neta! No traigo audio Chilo hoy O sea No traigo audio Tengo un chorro De delete En el audio Nada más Dos ¡Tienes! Uf Gracias Solo a comprar algo ¿Vale? Dale No hay nadie Me dice Si te tapa A mí Me asusté ¿Qué es eso? Chuponcita Oye ¿Eres el Fernando El Fernando Creo El que me decía Chuponcita Pregunta seria Fer algo así se llamaba Pero no me acuerdo O sea Si me acuerdo de él Fernando Creo que se llamaba Me decía Chuponcita siempre Pues si cambiaste Pero para bien Será Ahorita cargo Un chorro de ojeras En exageración Acá en Monterey A los hielitos De agua de sabor Les dicen Gelatinas ¿Qué pedo? ¿Cómo gelatinas? Luego Si te digo Que te ves guapa Me chacalean Te chacalean Hace mucho Que no escuchaba Esa palabra Carlos Gracias por tu like Rolando Gracias por tu like Gracias Pinawiz Gracias Mariana 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 Hola ¿Qué pasa Aita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Aquí Aquí Bien Todo bien Hola Luis Llegó el amor De tu vida Hace poquito Vino Fíjate Ahí vino A saludarme Ahorita Pero Les voy a decir Quién fue Pero ya sabe Si vieron Mi foto en insta Ya saben Quién es El amor De mi vida No es gracioso Dejanote Que las puras Rollas Solo en algunos sectores Yo la más chiviada Del condado Vieron el comentario Qué bonito La verdad Sí me chivié Me has dado mis buenas noches Buenas noches gato Que descanses Vamos ¿No? Ahí van ¿De acuerdo? Vamos Se fueron Se largaron Y se marchó Es que en todas las partes de México Las cosas se les dice diferente Pues aquí en Sonora Porque yo también soy de Sonora O sea Realmente yo sí conozco Varios lugares de Sonora Y sí O sea Y sí No cambia mucho la verdad En Sonora no cambia mucho Por ejemplo Yo conocía a las chalupas Como chalupas A los verduros Y en otros lados Son verduros Chalupas Y así Así de fría Pues así soy Güey No tengo por qué Darte las buenas noches Algo quiere jugar contigo Tengo un chorro de delay O sea A ver Tengo como 5 segundos de delay Y pues Ando jugando más bot Que lo que estoy No escucho nada De hecho me ando Anacarreando O sea Un saludo Para el Raúl Saludos Raúl ¿Quién es el Raúl? Oigan No he hecho like Y vamos Al Raúl Al Raúl García Se fue el pedo No perdí a Raúl Lo sabiamente sé Quién era Pero yo pensé que Que decía otro Raúl Algo así Era puro crítico Bueno Ahí se lo descalabré ¿Qué pedo? No ¿Por qué te caes? No Tira un poco Para que no Lo maten No hombre Isa Va va Olvédate de mi amistad Tíralo pues Ya empecé A este Chillon Chale que no te conocen Obviamente lo conozco Obviamente lo conozco Pero se me fue el pedo Ando Ahorita ando Cada que Con el cerebro Guiado Yelito Gracias Es por tenerla La neta Así me mamé Ya no bote la garganta Isaíl el marido De mi novia Que me bote las llaves Para entrar a la casa Güey pues Sácale duplicado No O sea ya Dile quién es egoísta Ego 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 Esta Vamos ¿Qué parte de Sonora Conoces? ¿Qué parte de Sonora Conoces tú? Isaíl el armi Conozco Casi Toda Sonora O sea No No estoy loca Conozco muy poquito O sea Conozco las partes Que están cerca De donde vivo A mi alrededor Pero 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 Pues Así Es que si te digo Sería muy jovio Decir dónde soy Pues no digo dónde soy Allí un carro Voy a avanzar Ni modo Vida solo hay una Y partidas muchas El marido se te ve mejor Que el rojo Pero no mejor Que el blanco El blanco Es mi color favorito Y el rojo No El rojo No me gusta Y el morado El morado Es como un rosita Entonces El rosita Me gusta en la ropa Me queda lindo Cute Y El color prohibido Me queda Uff Me queda muy bonito Me hiciste reír Es que estaba Y me agarró Distraída Es que está Yéndote directo ¿A poco está Yéndome directo? Qué pena Nah Me vas a estar Trolleando tú A ver Neta Qué vergüenza A ver Vamos a ver No creo Me estás trolleando Ay no me carga esto Ni me sale en directo Mentiroso Mira mi internet Chafa de 3 pesos Ay qué miedo No sé Ya me dio miedo Qué pena Se lo está viendo Hola Larry ¿Dónde estabas? ¿Por qué llegaste tan tarde? Qué mentiroso eres El color prohibido Se te ve bien Por el color de tu pelo Güey Es que mi pelo No sé por qué piensan Que es el color prohibido Mi cabello Es color castaño Castaño Así como clarito Conozco Conozco desde Cananea Hasta Agua Priem Hasta Caborca Puerto Peñas Cermacillo No más Lo conozco casi todo el estado Déjate borro eso Porque te van a banear Buenas noches Yo sé que descanses Si sueñas bonito Ah te digo gato Mi color cabello Hola Mar Pérez Bienvenido Deja tu reacción Mi color de cabello Es café Café castaño Así como Café clarito De hecho no sé por qué Dicen que es prohibido Pero no Todo lo contrario Ey ese gato Qué pedo Me da miedo No tiene llantas Ese carro Muchas gracias amigo Sos lo más ¿Cuál robada quisieras? ¿No juegas Free Fire? No Free Fire nunca lo he jugado Y no La verdad No me gustaría jugarlo Siendo honesta La verdad No No me gusta Yo te doy miedo ¿Qué gato? No El gato El que trae Mi compañero Ocupo luz Aquí hay El gato Te sigue Si lo tienes Sí Este le enfadó Solo M24 Una mira por cuatro No hay No sé Creo que no Tengo una mira por tres Para ver Uy ya se fue mi hermana Y se despidió de mí A ver Déjale Llamo ¿Qué está? Pero déjale Llamo a mi hermana Ya se despidió de mí No se despidió de mí Y le estaba Trolleando con lo En la cobija Es verme Oye ya te fuiste Te llevaste Espera Me deja montar El directo Te llevaste De la cobija Ah bueno Nomás para decirte Que te estaba Trolleando Pero bueno Adiós No me tires De que estoy Peque Ah llévatela No me digas El seguimiento Estoy escuchando Adiós Ya 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 Oh no tenemos carro Y este carro Aquí tiene gasolina Este güey A ver Déjase La pongo Ahí la pongo Vamos ¿Tiene gas allá? Ya ya Tiene gas Esta dice Mar carga de todo Espera Dejeme contestar No te quiere ayudar Ah si es cierto Listo Ya te compartí Gracias Que no se haya la cobija Porque termines Andando en mi carro ¿Qué? Contexto ¿Qué pedo con ese? Eh Porque ya se volvió a hablar Bueno ahí está Mañana te miro Ok Raúl Cuídate mucho Descansa Y ten una linda noche ¿Cuánto va directo? Quiero hacer tres Es que tenía mucho Sin hacer Y pues siento Que es justo Necesario Hola Axel ¿Cómo estás? ¿Te gusta mi historia? Te se la rienda No le he visto La neta ¿Cómo? Tres Muy poco Te digo ¿Por qué? Ahí hay unos Atrás del árbol No se baja No se baja Ya se murieron Ah ¿Qué pedo? Ah no Me robaron Uno Igualmente Te cuémero El descansa Y sueña bonito Ok Creo que sí se murieron Ah ya No No Qué robatero Eres Qué coraje Güey Le pegó Una bala No Che llorona Estoy emperrada Porque me acaban De robar Una kill Gracias Déjame muteo Para sacar Mi coraje Che ladrón Me robó Mi kill Oigan Dos likes Y llegamos a los 400 Primero que nada Muchas gracias Y Pues no creo De poder llegar A los 500 Pero Si dejan su like Lo vamos a cumplir Tengo el verde No me las he labrado Güey Qué coraje Me robaron Mi kill No llores Güey Tú te enojarías Oigan Oigan Ocupo Empezaron A hacer directos Temprano Aquí hay gente Por el Por el drop Así que tomemos Altura No mames Robatero Mira un traje De porquito Solo me enojaría Contigo Güey Qué coraje Me robó Mi kill Tres horas Más tarde Me robó Mi kill Yo pensé Que tenía Bochitos Viéndome La neta Ya me di cuenta Que no eran Bochitos Por andar De habladora Con Diana No me enojo No hombre ¿Quién se enojaría Con Diana? La verdad Yo no me enojaría Con Diana Nunca O depende Depende Que me hiciera Pero lo dudo mucho Hay uno Uy hay uno Adentro Hay uno Estaba en el techo Qué pedo Con ese Güey Qué hace Alguien aquí Campeado No mames Qué pedo Se mamó Me pegó Un costote Oh ranquero No creo que haya sido Déjame decirlo Y esos carros ¿Y ese carro Que está en el drop ¿De quién es? Había gente Hace rato Pero se fueron atrás Cuando estábamos Ahí El pierna Es loca Díselo Robón Conmigo Tampoco te enojas Sí Sí me enojo Con todos los Que me roban Kill O sea No importa Que no me dejen Los bots Me va de madre Pero que se vea Tan con mis kills Eso me enfurece Me ponía Fudiocha Oigan No sé Qué voy a hacer O sea Ocupo Sacarme las muelas Del juicio Pero no voy a poder Ni hablar Ni hacer nada Como por Tres días Dos días Y voy a estar Hinchadita de mi cara Y no sé Tengo miedo La neta Tengo miedo No hay cosa Que me dé más miedo Güey Que las inyecciones La sangre Los dentistas Los No mames Para irme a hacer Limpieza De los dientes Güey Soy una Chillona Me acabo de hacer Una hace Full mes Tres semanas Yo creo Pero se los juro Para No full mes Ya sé cumplir Soy una llorona Para irme a hacer La limpieza De los dientes Y así Que tipo Tardo un chorro En ir Porque no mames Entro llorando Güey Estos fijos Van a llegar aquí Sácate las muelas Vale la pena Hola Jorge Es que lo que está pasando Que como me estaban saliendo Se me empezaron a Enchocar un poquito Mis dientes De abajo A ver Sabes mi hermano Se hizo eso de las muelas Y por comer Pro licuado Bajó de peso Ah yo quiero subir No quiero bajar Ahora yo comería caldito Tengo gente aquí mirada La verdad Si soy bien llorona Ok Gracias Jorge Fuiste like Número 400 Y muchas gracias José Juan Por tu like Antonio Y Richard Oigan Si nos dejó su reacción Por favor Déjenla Me apoyan bastante Duelen esas limpiezas Nunca te has hecho una limpieza Es incómodo O sea Una limpieza Es muy incómodo Porque tienes la boca Toda abierta Y te empiezan De que atallar los dientes O sea Las sencillas Y así Te voy a dejar de aquí Ok Pues cóbratelas ahorita Y el agua wey El agua Se te va llenando La boca así del agua Se te va llenando horrible La boca del agua De la saliva Pues de la saliva Que se te acumula O sea Es muy incómodo La neta Me hace súper incómodo La limpieza de los dientes Pero Pero pues si wey Me la hago No voy muy seguido Como les digo Una vez que fui O sea Me dijo el dentista De que ¿Cuándo fue la última vez Que te hiciste limpieza? Y yo La neta Le dije Fue así como Como ocho años Así que o sea Y me dijo Me dijo Ah Yo pensé Que tenías Muy muy poco Porque traes Muy buena higiene Tienen muy buena higiene Me dijo Y así Y yo dije Ah que cool Que cool Que el dentista Te diga eso ¿Sabes? Porque pues Quiere decir Que tienes buena higiene Y pues si Y ya Esa fue el año pasado Y ya este año Me hice otra Pero pues les digo Si me da miedo Pero estoy acostumbrada A los pucheros No me convencen ¿Sabes? Tengo una primita Que a veces la cuido Y neta Que es de tener Ah yo paciencia No tengo La neta Yo paciencia Si no tengo Por no andar tan atento Que tiene un problema Con la internet Ah no te preocupes No pasa nada Que robada Pina Hijo de su madre Me roban las kills Ve el directo Wey Estaba ya crítico Ya Leíste una Tú lo sabes Mira quien ando Atallando ¿Quién es? El piernas El piernas Loca Que poco es su nombre Tienes buena higiene Dice el dentista Pero el médico Te dice Límpiate bien Wey Es que yo no cago Entiendan Cuando van a entender Eso Pero la neta Yo no Pues Apesto wey O sea Yo no apesto Yo no apesto Siento que cuando llego a apestar Es obviamente cuando hago ejercicio O sea De que No sé si apesto Pero yo me siento incómoda Pues O sea Me siento incómoda Por el sudor Y digo como apesto Aunque no apeste No sé si mi Yo creo que mi sudor no apesta Pero sí me siento incómoda Oigan porque luego Hay una gente Que el sudor le apesta Bien cabrón wey Y no No es porque ande oliendo a la gente Pero pues Tengo buen olfato Y por ejemplo En el gimnasio Wey Que llega a pasar No sé A lo mejor una señora Un lo ativo así Y se da el olor Sabes Aunque no pase por un lado Pero llega así como Cada cuánto haces Depende Cada semana No hay mucho Al baño De la neta Creo que el otro Queda por aquí Por eso Ahí se va El que volaba Salina No tengo Así tengo Pero así dicen Yo me incomodo Con mi chene Cuando hago ejercicio Y lo pongo a jugar Pum Yo la neta No puedo llegar Del gimnasio Sin bañarme ¿Por qué? Porque además De que llego tarde Y tengo que aprender Directo Me es súper 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 Incómodo La neta Me es súper Incómodo El llegar Y querer Acosarme En mi cama O sea No mames No puedo con eso Te va a rematar Ah ya Quizá no ensucia El baño Al contrario Con lo que hace La limpia Exacto Tienes un síndrome Se llama Síndrome De intestino Perezoso Puedo poner La última foto Como ponte de pantalla Si quieres Sí Tú sabes Como quieras Dos treinta Yo creo que la última Ya Ay güey Mi pelo Me acabo de quedar Pelona Me acabo de quedar Pelona Calva Listo Oigan Tengo tres Tres Tengo tres Tres manos Pintadas Y me falta una pata O sea Dos manos Y un pie pintado Ah Mi changa Favorita Quisieras Ah o no Ya corta No la última No Ya te va Chisus Thank you Por jugar Conmigo Nos vemos Yo creo Que la última Ya Pago un código Por si alguien De chat Quiere jugar Esperen Capturadora Listo Me agarré El cabello Y me dolió Ah Me quedé pegada Pueden entrar Si Todos pueden entrar Quien quiera Adiós Gracias a ti Por jugar Jesús Nos vemos mañana Tienes que venir Al directo Este en falta Hoy no tardo Perdón Perdón por robarte La kill Ah Tú fuiste Ya me hubieras dado Moth Fuera el único Estando aquí Pero pues No tiene A qué ver O sí No güey Ya no voy a dar Mueradores Cuando les doy Mueradores Dejan de venir Poli Hola Nena Nadie me Si te tapa A mí Como Yo estoy Fuera Pa ti Ya me hubieras dado Moth Fuera el único Estando aquí Siguen Oigan Se siente bien feo Jugar Con delay Ten Ay no Neta me da un estrés Pero bien cabrón Me estreso Bien feo Y te pago El gym No hay nada Dime si te tapa A mí ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes Mañana no hay clases Ya es la última A mí A mí Martes No es lunes Es martes Es lunes Ay es martes Ya cambió de día Gracias Pero es más lunes Que martes Así que Así que Corre 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 Milton gracias Por ese like Hola Néstor ¿Cómo que ya no? Porque ya es tan tarde Se siente pego Jugar con delay Se siente más pego Que te rechacen De ser mod No se te va a llorar No se te va a llorar No se te va a llorar Aguante Era mentira Lo de mi mod Ay mira El Néstor Si es mod Aquí en Dubai Miércoles Vas a decir ya Tu cola Tu cola Oye ¿En España Qué día es? Porque los de España A ver Día de España Los de España Doblan el horario ¿Qué día es en España? ¿What? Ah no Miércoles Y esta dice Fecha España Fecha de hoy En España Martes 16 de agosto Ah es igual 16 de agosto En Dubai A ver En Dubai Martes 16 de agosto O sea que en todos los lugares Este mismo día Hola ¿Cómo estás? Bienvenido Con que mi mujer Tenga mod Me conformo Pues te va a defender De hecho Diana Puedes banear Lo sigo esperando Desde hace un año Fecha de hoy Pues sí En todos los lugares Es la misma fecha Hola Cristian ¿A dónde tan soltera? ¿Quién dice? Pues ¿Quién dice? Bueno Gracias por eso Me encanta Javier Gracias por tú Me encanta Joel Gracias por tu like Y Smith Muchas gracias Por tu like Bueno Vamos a campear Cayó gente No vi La verdad No me fijé Vamos Vamos a full rush Siento que han estado Muy tranquilas partidas No se les hace O sea Que porque Como no tengo odio Y nomás los escucho Cuando Cuando estoy muerta O así Por eso yo creo Siempre me dices Que me lo hacen un rato Y ese rato Se convirtió en un año Es que tienen que estar Todos los numeradores Para dar la bienvenida Para hacer la ceremonia De De graduación Ahí mira el 4 Me dio un chorro La garganta Quiero Ah sí Ya sé Y pensar que todavía Hay gente Crecían Que cae en eso Gracias Tlacuache Por tu like Ahora sí Bye Adiós Gato Apestoso Descansa Y ten una linda noche Thank you Para jugar conmigo Yo también Bostece Ya tienes sueño Isa Sí Estoy cansada Hola Alice Enrique Es que ya van a ir Tres horas Y con Con el audio Así Neta Ni ganas De jugar Me dan Pero no No sé Qué hacer Pues O apenas Que haga directo Pero sin cámara Pero es que Yo sé que si prendo Sin cámara Ni me van a ver Es como Les va a valer Madre Sabes Y no sé Quién pedirle ayuda Porque pues no Me da más No sé Me da pena No me gusta andar Piendo ayuda Me da vergüenza Hola Alice Enrique Eh No sé Usan tu nombre Y tu foto Pero pues no sé Yo creo que mis líderes Saben Entonces tiene un novio Yeah O sea Mis seguidores Saben que no soy yo Tú prendes sin cámara No pasa nada Pero no voy a poder Hacer stream Ni alertas Ni nada O sea No sé Voy a inventarme un tutorial Ahorita O una llorada Para que se arregle sola Pero de la nada Se puso así ¿Verdad? Es que te acuerdas Cómo lo arreglé La vez pasada Te había dicho Cómo lo había arreglado Pero no me acuerdo ¿Te acuerdas? Yo te ayudara Pero yo no me acuerdo Cómo es así Pues acuérdate Sí No recuerdo Pero tengo un amigo Que es muy bueno En todo eso Que no ve ese Ay, mi tallo Si ocupo ayuda ¿Ah? Vale, Smith O sea Es que mi audio No se escucha A ver Dejen ver Si me sale Alguna actualización Del drivers ¿Qué? ¿Qué tiene tu audio? ¿Qué es lo que no escuchas? ¿No escucho el juego? O sea No Espérame No escuchas el juego Espérame, espérame Adiós Fan de Karina Descansa Señora bonita Te comeme más Resulta que Mi audio No sale a mis audífonos O sea No escucho No escucho El audio no sale A mis audífonos Pero En el directo Si lo escuchan En el directo Si lo escuchan Sin delay Pero a mis audífonos No salen Y Yo escucho el audio Del juego Pero Tengo que cambiarle La opción Y lo escucho Con delay Si lo escucho Sin delay Y bueno En el directo También se escucha Con delay Si le pongo Sin delay No escucho Creo que ese Tiene que Ese creo Que lo Mi amigo Creo que Lo ajustaba En el audio De la De la computadora Es que si le entiendo Todo eso Los ajustes De Los ajustes De Los ajustes De los audífonos En la computadora No es del OBS No Ya Ya está bien Todo eso Porque Te digo Si está bien Todo eso Porque si no 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 saliera Pues pongo una canción Y sale bien el audio Y así pues Sale bien el audio El único que no escucho Es el juego Pero escucho todo lo demás Y a ustedes tampoco A ver Espérame Déjale muevo A ver si así Los voy a dejar de escuchar Un poquito No amigo Ahí Ahí escucho Ah pero Ah A ver Tengo delay Ah no Sigo teniendo delay Sí Sí Sigo teniendo delay De ver En ajustes Güey Me voy a aventar Tres padres nuestros Para que se arregle esto No te rías Es neta Estoy arreglando El OBS Por si hago cara De perro No Es que miren Ahí Ustedes no escuchan Delay Pero yo sí escucho Yo no escucho Perdón Los que te queremos Y te apoyamos Ay Qué preciosa Hermosa Pero pues Desgraciadamente No todos piensan Como tú Y la página O sea Si hace Mira ahorita Tengo Con un chingo delay O sea Va a tener como Tres Y pues Para Facebook Son importantes Las vistas Estoy Coder La neta No escucho Ni madres Oigan Aquí enfrente A mí No escucho Nada Vamos a cambiar El audio Llevo Néstor Confirma Si escuchas Ahí Porfa Confirman Ahí Escuchen Si Bueno Confirmen Si escuchan Si escucho Escucha Si le hiten Los balazos No lo escucho No lo escucho No lo escucho Claro que sí Se escucha Delay ¿A poco se escucha Delay? Ay babosote No lo escuché Me va a rematar Pero bueno Dispara para escuchar A ver Es que no escucho Nada No No escucho Bueno Ahorita le digo Alpina Allá nací Ah pues Estaban en la antena Ni me looté Aguante Voy a tardar Como mil años En llegar No No escucho Yo no escucho Nada 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 A ver, ahorita veo ¿Qué pedo? Todas Yo prometo venir Si estoy en clase y si me toca hacer muchos perfiles Eso mamonad Te amo mucho Todo bien, todo correcto A ver, espera Todavía no llego Te amo, Mar, preciosa Mañana tengo mi uni Pero aunque ahora sé que termines Y es la última, de hecho Muchísimas gracias por estar aquí Oigan, no los escucho porque estoy haciendo la prueba Hola, precioso Ahorita a ver qué hago, güey No sé qué voy a hacer, pero pues Voy a, no sé, a ver qué hago Tiene que tener una solución esta vaina Es que eso me pasa Cada que se actualiza el window Diferentes, pero algo así Con problemas de audio Mira, Néstor Uno Dos Uno, dos Bueno, güey Ya, fíjate al recargar el arma, eh Según yo, ahí no debe tener delay Para nada Hay gente en los edificios De hecho es captura de audio O sea, no tiene delay Se llama Pukimobile No tiene nada de delay, ¿verdad? Ya, todo bien Pero yo no escucho nada Yo no escucho nada del juego O sea, ustedes lo escuchan Pero yo no escucho y me da más ansiedad Porque no sé qué están diciendo Ni mis compañeros No escucho pasos Te escuchas súper bien O sea, es el problema En los edificios hay gente Pues voy a pasar un carro ahí Entonces, ¿qué podrás hacer, güey? No tengo la menoría A ver Si los desconecto y los conecto Podría hacer eso No creo que sea esto ¿Qué podrás hacer, güey? Lo del audio Propiedad Monitación en salida Monitación en salida Llegó un carro No lo veo Bueno, ya Yo creo que eso le muevo fuera directo, ¿no? Porque la verdad no estoy escuchando nada Ahí voy a escuchar Pero vean el delay Ya escucho Vean el delay Soy mexicana Porque escuchas bien música y todo Ajá O sea, escucho bien todo De la computadora Y sale Y el audio sale con delay No sé No sé No sé, es muy difícil de explicar La neta Hasta me estreso ¿Cómo se los ilusionaste la última vez? Es lo que no me acuerdo Yo me acuerdo que el pino Era el que me estaba ayudando Y... Y ya no pudimos Y al otro día Me levanté Y ya fue como de que Ya la computadora sola O sea, se arregló solo Y hoy No, ya no se arregla solo O sea Ya no se arregla solo Hola, René ¿Cómo has estado? Ya van como cinco días, güey Y no se arregla solo Y no sé qué pedo Me preocupa eso Oye, el número 3 ¿Qué? ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¿Tiene gente? Por aquí El carro A la madre Te iba a decir Ahí hay uno Y era mi pantalla sucia ¿Tuviste vacaciones forzadas? Pues no Por voluntad propia Agustín, gracias por tu like Oye, güey Aquí no te paso ¿Cuánto antes puedes Te sale como Un código de error, ¿no? ¿Eh? ¿A quién le dice? Contexto No entendí Código de error ¿Qué? Sí, sí Cuando uno entra pues Ah, al código Sale un error de código, ¿no? Ah, no sé No me ha pasado a mí Que a veces Que a veces Te saca del juego No Creo que es tu teléfono Tíralo y me dices ¿Dónde? Aquí no mandas directo Mañana me voy a inscribir A la uni De 11 a 12 De 11 a 11 Me voy a inscribir A la universidad ¿Vienes? Y prendo a las 12 En cuanto termine de hacer el horario No sé ni qué materias Voy a agarrar Me dan el sueño Y se me quedará Escuchándote Gracias, Néstor Ya es la última De hecho, tengo un chingo De sueño también yo ¿Y eso quedó dormido bien? No Te mato Voy Uy Uy, mi panza Escucharon mi panza Díganme que sí Porque rugió muy feo No puedo revivir Ah, su madre No, no, no No, wey Ay, está acá atrás ¿Dónde está? Venga, voy a poder Inmover en el agua Ay, tócame Al Sky No, tócalo al primero Uy, nos vamos No, wey No Me siento mal No No Va a morir No Sky, viste Yo no fui Hola, Mariana Yo revivo Yo revivo Ah, tienes vida No, wey Ya no se puede No, no, ya no Estás al lado Perdón No merezco esta vida ¿Y cómo se quedó mi culpa? Sí, vamos a ver Fui palpina Y aprendí a tirarte clavados Porfa No se escuchó nada de panza Uy, lo de mi clavado Le subió el video El único video Los demás están en el iPad Pero O sea No mames Me partí la madre Tirándome clavados De verdad Y ese Ese no se escucha tan feo Como el que realmente Me partió la espalda Pero me gusta mucho La anotación Y esas cosas Le andaba Andaba una humillada A mis primos Jugando carreras Es que fue culpa De la Mariana Dile algo Dile cosas Mientasela A la manca esa ¿Qué quieres, Isa? ¿Qué quiero? Que se arregle mi audio Voy a ver videos Ahorita También quiero ver Una película En Netflix Pero ahorita la veo Otra cosa que puede ser Por las actualizaciones De tu computadora Es que fue eso Te digo que siempre Que se actualiza La computadora Me pasa eso Pero pues tengo Que solucionarlo Bueno, eso lo desactiva Las nuevas actualizaciones Y ya No, no se pueden desactivar Acuérdate que Ya la había intentado La última vez Ir ando volando Y no se puede Y es que de OBS No es el pedo Porque de OBS Si la entiendo Pues De OBS Pues ya tengo dos años Usándolo La neta No, ese problema Viene dándolo De la computadora Ese problema De cuando tiene delay Es de la computadora Y los cascos Que no se pueden Sí, exacto Es de la computadora Y hay que regular El sonido Sí, hay que Hay que regular Les el sonido Pero tú eras streamer ¿O por qué sabes eso? Sí, sí ¿Cuál era tu página? Sí, pero Yo no lo Yo no lo podía hacer Eso Entonces Tenía un amigo Que me ayudaba con eso Y sí tenía Ese problema De que Me daba delay En los audífonos Y en el juego No, si escuchaba el juego No se escuchaba bien En el stream El mismo que yo Si escuchaba bien En el stream No se escuchaba Ajá Si se escuchaba bien En el stream No se escuchaba yo El juego Ah, es el mismo que yo Y que hizo tu amigo No se escuchaba el delay Él Sí, él O sea Él se ponía a tocar Todo en la Lo que era De la computadora Y conexión De los audífonos Y Lo modificaba Y no sé cómo No sé cómo lo hacían Me lo explicaba Un montón de veces Pero nunca lo aprendí Porque es muy complicado Se mete Abre un montón De páginas De hecho Sigue muy tedioso ¿Y cuál era tu página De este momento? Titán Mega ¿Eh? ¿Titán? Sí Hace como Tres años Ah, la madre Un buggy ¡Mi mamá la hacían! ¡No! Choqué con el drop ¿Qué mamá Es esa? ¿Por qué Matan así de peo? ¡Ay! ¡Qué gratis! ¿Qué mamá Es esa? Lo juro Ya te dice ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Qué mal A ver que vienes Aquí pido Choqué 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nadie me dice Tu tapa Mi Como Ya estoy Puede Tu tapa Tí Eh Nadie se Quiero Estornudar Güey Y te paga Güey El llente Oigan ¿Qué color Me puedo pintar Las uñas? A ver ¿Den consejo? Quizás Me mataron Me mataron Porque choqué Qué bruta ¿Con qué? Con el drop Güey Estaban ahí En el drop Estaban mensa Ya me vi Qué pedo Y ya Se llevaron El pierno De qué No sé si has visto La página De un streamer Que se llama Drexel No sé ¿Pero qué tiene? Quizá No sé La verdad No Es él Es él El que El que Me Drexel Es que la neta No sé No hago directos Vale Vale Pero como que me suena Drexel Todavía no está existiendo La última vez Creo que te ayudó La última vez Creo que te ayudó La Saturno ¿No? No La última vez Me ayudó La última vez Me ayudó Bueno Al principio La primera vez Fue la primera vez Que Cuando tenía La primera vez Ajá Sí 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 Y ya me ayudó Una persona Que creo que también Le ayudaba a ella Creo que ya me pasó El contacto De hecho Si no me equivoco Sí Sí Según yo Sí Creo que es el mismo Entonces Ah Sí Pero Se llamaba Otro nombre ¿No? Ajá De hecho Él fue el que Me solucionó El problema Pero no No creo que era él Según yo Era otro nombre No me acuerdo De su nombre A ver Ahorita te digo En el lobby Jugaba en iPad ¿No? Esa persona Y tenía cámara Y tenía las alertas Pero él hacía stream Desde 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 ¿Me escuchas? Hola 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 Santos Hola Edward ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sky Ajá Él Era El que hacía stream No me acuerdo Con qué Lo puede identificar Él tenía otra página Que se llamaba El517 A ver Escríbala Ajá Es un E D D 5 1 7 No No me suena Es que la neta Si te soy honesta No me acuerdo Cómo se llamaba La persona Que me ayudó A arreglar El pedo De la computadora Pero sé Que ahorita Que dijiste A Saturno Me acuerdo Que fue una persona Que me pasó Ella Que Él Ayudaba Ella Ay se me fue La ausencia Espérame Ya Que él Ayudaba Ella Y era un Streamer Era un streamer De hecho Fui yo Ah El que le dijo A ella Que le dijera Bueno El que le dijo A ella Que te pasara El contacto Y tú eres El ex de ella ¿No? Yo te Sí Yo soy El ex Ok No Entonces Ya me cuadran Las cosas Sí Es Bueno Sí Es la misma Esto es preciosa Muchas gracias Hola Mateo La neta Me da pena La neta Yo creo que Él no Porque me da pena Porque yo Me ofrecía Yo O sea Yo le dije Que no Pues O sea Porque no fue una vez La que me ayudó Fueron como cuatro Y me daba pena Porque nunca quería cobrarme Y o sea Güey Pues no puedes hacer las cosas así Sabes Te pegaba una chinga Ayudándome Ah bueno Y pues si no me cobró Y pues si no me cobró nunca Por eso ya nunca Le volví a hablar Le pagas Es que yo le pagaba A él Para que hiciera las cosas Sí ¿Por qué me ayudara a mí? Por eso él siempre me ¿Qué es? Para la energía Sí, la primera vez Yo le pagué Para que te ayudara Pero Espérame O sea Yo le Pero sí Menrón Pero traigo ranchitas No se las pica De mosco Ah bueno Gracias Gracias ¿Ya ella habla? Sí ¿Me escuchas de verdad? Sí Sí O sea Yo le pagaba a él siempre Y la primera vez Para que te ayudara a ti Yo le Yo le Yo le pagaba a él O sea Yo le pagué a él ¿Nombre? Bueno Aquí tengo su número Sí Lo habrá Está bien Gracias La neta Yo no sabía Que le habías pagado Gracias O sea La neta No sabía Nunca me dijo nada O sea Nunca Nunca me dijo nada Ni siquiera Le pregunté Pero yo sí le decía Como de no Cóbrame O algo así ¿Sabes? Y pues no No Nunca Se dio a que le pagaran Nada ¿Ya tienes? ¿Eh? Sí Ya ¿Siempre tienes el mismo WhatsApp? Sí Tengo el mismo Te acabo de mandar el número No No le voy a hablar Igual gracias Pero no No O sea No Ya ahorita voy a ver videos mejor ¿Por qué? Te digo por qué O sea Ya te dije por qué Porque no me cobraba Y me dio pena No No le voy a hablar No le voy a hablar No No le voy a mandar Él le voy a mandar bien O sea sí Pero pues no Oigan ya va a cortar directo pues Muchas gracias por jugar conmigo Ok No le voy a hablar Apenas que de plano no pueda yo Y pues no Pero la verdad Dudo mucho Eh Ya voy a cortar Ahora sí Estoy bien cansada Que descansen Y sueñen bonito Thank you por jugar Pierna Lucas No te vistas así No manches Qué pedo Qué pedo Adiós ¿Me escuchan? Gracias por jugar Nos vemos mañana pues Bye Si acaso no No le entiendes Si acaso no le entiendes Me escribes Y yo le escribo Ok Gracias Thank you Vale Te cuidas Oigan ya va a cortar directo Sí sí A la chingada Ando Quien cansada Pina 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 No No le voy a hablar No le voy a hablar Neta qué pena O sea sí Qué pena Eh Arriba Acapulco Arriba yo me apague La chona Oigan Eh Muchas gracias a todos Los que se quedaron Hasta el fin Al final de stream Con mi alergia aquí Sí Oílo Estás bien Todo bien en casa Eh Muchas gracias a los que se quedaron Hasta el final Los quiero muchísimo Gracias por apoyarme tanto Y pues tengo que irme Porque pues ya Ya es tarde Llevamos muchas Horitas Me voy a poner a arreglar Nueve la computadora La neta No me voy a andar dando molestias Y pues así Voy a ver videos A ver qué Qué solución Le encuentro Thank you por jugar O sea Thank you Thank you Thank you Thank you Eh Buenas noches Sebastián Guapa Atento como Gusto musical Divertido Nada más me falta Oila Oilo Oilo Nomás Nombre Nomás dice Según él Ah no es cierto Eh Descansa yo Renético De mi Bueno pues ya me voy Los adoro Con todo mi corazón Gracias por estar Conmigo siempre Hazlo seguro Con las A ver voy a intentar Desinstalar pues Eh Los quiero mucho Y Descansen Tengan una bonita noche Bye Bye